Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad de AFIT. Gracias a todos por acompañarnos este día en la primera cátedra de turismo de este semestre, enmarcada en el tema de turismo y paz. Para introducir esta conferencia quiero tomar las palabras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la Estrategia de Turismo, Paz y Convivencia. Teniendo en cuenta que el turismo es un fenómeno cultural y social que compromete a personas de todas las naciones como anfitriones y huéspedes, cabe resaltar que su práctica genera vínculos que posibilitan el conocimiento, respeto y valoración de otras culturas, ejerciendo una función integradora que compromete a todos los actores vinculados en la práctica del turismo responsable y consciente. Por lo tanto, y apoyándose en la iniciativa del Gobierno Nacional por construir una Colombia en paz a través del turismo, se han diseñado estrategias que contribuyen de forma decisiva a transformar vidas a través de la práctica turística, mediante procesos de reconciliación con la cultura y la naturaleza. Pajareando con FARC es una conferencia inspirada en la biología y la exploración de campo en Colombia. Es una conferencia que pone en escena un esfuerzo que busca aportar a la construcción de esta nueva Colombia en paz, presentando los relatos de la expedición Bio Anorí, una expedición científica de reconciliación y vida, con estudiantes, investigadores, pobladores locales y exguerrilleros de FARC en los bosques del norte de la cordillera central de Anorí. El día de hoy, contamos con la participación de dos actores que vivieron de primera mano este ejercicio de paz, reconciliación y descubrimiento, Diego Calderón Franco y Alejandro Valencia Tom. Diego Calderón es biólogo de la Universidad de Antioquia y ha estado pajareando por casi 20 años por toda Colombia. Hoy su biología está enfocada en la historia natural de las aves, en entender la geografía colombiana a través de ellas y saber más sobre sus comportamientos. Hace ya un poco más de 10 años, Diego fundó Colombia Burden, la primera empresa criolla de observación de aves, con la cual guía y ofrece viajes a todos los rincones del país. Además, guía para otras empresas en Honduras, Panamá, Guatemala, Guyana, Venezuela, Brasil, entre otros destinos. Diego ha encontrado registros nuevos de aves para el país y ha participado en la descripción de nuevas especies para la ciencia. Recientemente, Diego ha sido uno de los estrategas organizadores detrás del Global Big Day Colombia, además de participar en documentales sobre las aves en Colombia, y continúa compartiendo su experiencia de vida pajareando con FARC, invitando a la reconciliación y a construir una nueva Colombia en paz. Alejandro Valencia, por su parte, estudió biología en la Universidad de Antioquia, cursó una maestría en antropología visual con medios sensoriales y obtuvo su doctorado en antropología social con medios visuales, ambos en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Su carrera se ha centrado en desarrollo de proyectos ligados a la relación entre antropología, arte y ciencia. Su trabajo ha sido exhibido en diversos escenarios nacionales e internacionales, dentro de los que se destaca el International Symposium on Electronic Art, Horniman Museum and Gardens en Londres, Miami Science Museum, Museums of Science and History in Jacksonville y el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Ha trabajado para Colciencias, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para diversas universidades. Es para académico del International Symposium on Electronic Art y de la revista Leonardo del MIT. Actualmente trabaja en proyectos artísticos de forma independiente como investigador en la Universidad de AFID y como investigador afiliado al Granada Center for Visual Anthropology de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. También nos acompaña Marcos Guevara, fotógrafo y dibujante y productor audiovisual. Viene de la Serranía del Perijá y colabora con proyectos con Diego y biología en EAFID. Damos las gracias a ellos por aceptar esta invitación y los dejo entonces con nuestros conferencistas. Muchas gracias. Si me escuchan atrás o les subimos el volumen. Bueno, mil gracias a todos por tomarse el ratico de venir a esta charla. Claramente hoy vamos a tener un espacio chévere, bien diferente a algunos otros espacios. Vamos a mezclar un poquito más de turismo y lógicamente vamos a darle como un buen énfasis y preponderancia a la expedición bio que fue... ¿Cómo? Ah, sí, si le podemos bajar por favor un poquito a la luz que está aquí en la entrada, por lo menos aquí para la pantalla, sería chévere. Entonces, quiero agradecerles a todos por tomarse el ratico y también por salirse de sus actividades diarias. Y esta charla básicamente va a ser un recorrido de una hora, espero que sean muy pacientes, porque es un recorrido por la geografía colombiana. Y vamos a recorrer esta geografía colombiana que como ustedes ven, en la imagen es una geografía intrincada, muy quebrada, muy difícil y que tal vez en cierta forma también ejemplifica cuán compleja y quebrada y complicada es nuestra sociedad. Y a mí siempre me gusta empezar con una frase muy bonita de Juan Miguel Álvarez, que está en este libro, que se lo recomiendo muchísimo a todos. Verde tierra calcinada, que dice que no nos podemos volver... que tenemos que seguir siendo sensibles al conflicto en Colombia, porque claramente todavía estamos en él. Y yo me permito aquí leerles un par de líneas de Juan, que me parecen muy bonitas, porque es una invitación a lo que debiéramos hacer hoy sentados acá, que es salirnos de nuestras burbujas. Él dice, Janeth me hablaba sobre cosas varias, nada de trabajo, y yo procuraba seguirle la charla y mostrar interés. Mi tenedor chuzaba los trozos de pollo y picaba los champiñones, pero mi mente no paraba de recordar aquel almuerzo campesino y a las personas del Cañón de las Hermosas. ¿Cuándo volverán los ametrallamientos desde el aire sobre el solar de la casa? Me pregunté, ¿en qué momento esos campesinos volverán a encontrarse en el fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército? ¿Los volveré a ver alguna vez? ¿Tanta distancia entre estos dos lugares? ¿De qué forma es posible un país o un mundo en el que los campesinos sean los más expuestos a la guerra? Luego de pagar al almuerzo una cantidad de dinero con la cual una familia del Cañón de las Hermosas o del Carmen de Atrato en Chocó hubiese comprado víveres para una semana entera, Janeth y yo caminamos de regreso a la sede de publicaciones semana, donde superamos los controles de seguridad para ingresar al edificio y me ubiqué en mi escritorio. Aquí abrí el archivo de fotos y repasé los rincones del Cañón de las Hermosas y del Chocó. Aquí lo comprendí todo. En ese momento, desde el Parque de la 93, en Bogotá, el conflicto armado parecía ocurrir en el país del nunca jamás y yo había retornado a la seguridad de mi burbuja. Y no se trata de la burbuja de Bogotá, de la burbuja de Medellín, de las burbujas de las ciudades, se trata de la comodidad y los privilegios en los cuales nos desenvolvemos todos día a día y que precisamente hacen que tengamos unas burbujas de las cuales tenemos que salirnos para ver a Colombia diferente. Entonces, esta charla empieza básicamente en la cordillera occidental, donde crecí, donde pasé mi niñez y donde este era el paisaje que tenía tal vez todos los días, desde apartado, mirando hacia el oriente, la serranía de Avive. En ese entonces, no pajariaba, pero afortunado o infortunadamente, hacía parte del grupo de los scouts y caminábamos mucho y esas eran montañas que no podíamos acceder porque estaban llenas, repletas de guerrilla y en años posteriores, en los 90, repletas de paramilitarismo. En esos tiempos, como les digo, no tenía pues ninguna labor fuera de ser un niño que por ahí de vez en cuando paseaba con su familia y sus amigos, que me llevara a estas montañas, pues estas montañas están repletas de diversidad que aún no se conoce y que precisamente el conflicto armado no permitió acceder a mucha gente. Después, me muevo a la cordillera central. En el año 97 me vengo a Medellín a estudiar, empiezo un intento fallido de ingeniería ambiental que afortunadamente me volé de ella en la Universidad de Medellín y termino estudiando biología y junto con un par de amigos empezamos a encontrar a estas personas que trabajaban con aves en la Antioquia, que eran estudiantes, de hecho, no eran profesores, no había un profesor de ornitología en esos días y estaban trabajando en estos bosques, los bosques premontanos de la cordillera central, de la mitad, digámoslo así, de este país andino, en Anorí y en Amalfi. Y estos bosques estaban llenos de sorpresas y de aves impresionantes, como esta que es muy aburridora, no es muy bonita, pero es una ave muy interesante, que es el arrierito antioqueño, el Lipaugus weberi, que en ese entonces no tenía nombre, no estaba en el libro, era una especie nueva para la ciencia, nadie la había catalogado, nadie tal vez la había visto antes que la hubiera reportado para la ciencia, lógicamente los campesinos la conocían hace muchos años. Entonces, hacer parte de estas expediciones y estas salidas como estudiantes de biología, junto con Pablo Pulgarín, Juliana Cardona, todos parte del séquito de un gran amigo, Andrés Cuervo, que estaba estudiando aún, pero encontrando especies nuevas para la ciencia y escribiéndolas, lo hacía súper excitante, o sea, estábamos viendo y haciendo ciencia, nos sentíamos exploradores, como tal vez de la época y la talla de Humboldt y Darwin, encontrando cosas nuevas, pero a la vez que estábamos en estos bosques, habían situaciones súper complejas de sortear en el campo, en donde nos encontrábamos, aquí por ejemplo, esta es una foto tomada por Andrés, desde uno de los campamentos donde estábamos en uno de nuestros ejercicios, pues de capturar las aves y medirlas, etcétera, y habían paramilitares en la zona, tuvimos alguna vez algunos enredos que demoraron las expediciones, nos dejaban un par de días sin nuestra cédula, mientras chequeaban que nuestros datos fueran correctos, etcétera, pero éramos jóvenes, muy impetuosos y habían alicientes súper tesos, este mucho más colorido, como la tangara multicolor, la clorocrisa nitidísima, es un pájaro lindo, endémico de Colombia también como el anterior, este sí se conocía desde mucho antes y era tal vez de las aves bonitas y que lo hacían a uno pensar en que Colombia estaba llena de sorpresas, llena de especies interesantes por descubrir, y se llegó el momento en que a la mitad de la carrera, y aquí nos vamos a la cordillera oriental, ya pasamos por la occidental y la central, llegamos al momento en que con varios amigos queríamos hacer una expedición a la serranía de Perijá, esto es, si ustedes ven un mapa de Colombia, la cordillera oriental, pues viene desde el macizo, sube por la zona de Bogotá y se divide en dos en Santander, una cordillera sigue por Mérida y básicamente termina en Trinidad, en Paria, al nororiente de Venezuela, pero el resto de la cordillera oriental sigue, crea Perijá entre Colombia y Venezuela, en Cesar, y termina y baja en Guajira, en Urumita, este es el Cerro Pintado, esta es una zona bellísima de la cordillera oriental, y básicamente de esta esquinita que tenemos aquí a la derecha es Venezuela, queríamos hacer una expedición allá porque había dos pajaritos, de nuevo endémicos, restringidos, que solo vivían en estas montañas, como ven allá en el mapa, de hecho yo aquí tengo un apuntador, como ven aquí en el mapa, solamente en esa parte de la cordillera oriental que compartimos con Venezuela, uno era uno típicamente aburrido, el esquizoeca perijana, uno cafecito, sin mucha, no muy llamativo, pero el otro era mucho más bonito, que era el metalura iracunda, de estos dos pájaros y de muchas otras especies de flora y fauna, de la cordillera oriental de Perijá no se sabía nada desde hacía más de 70 años, eran especies que habían sido observadas, registradas en los 70's, pero no habían sido vueltas a ver por la ciencia, por ningún científico, por ningún académico, y por eso fue que armamos una expedición y nos subimos a Perijá, básicamente aquí hay unas tomas de Perijá que son recientes, no son de ese tiempo, y aquí es donde aprovecho con esas tomas que muestran un poquito el hábitat de Perijá, ahí estoy yo por ahí dando lora, caminando en Perijá, subimos a hacer esta expedición, a buscar esos pájaros, y como siempre cuando uno hace una expedición, pues tiene que hacer una salida de campo previa, no se puede ir a la loca, sino que tiene que ir a conocer el sitio, hacer los contactos, ver dónde va a trabajar, etcétera, y tuvimos el infortunio de encontrarnos con guerrilleros del Fremontián, Frente 41 de las FARC, que venían moviéndose del sur al norte, esa zona de Perijá estaba tranquila, de conflicto, no había tenido presencia guerrillera en los últimos años, pero al parecer, porque lo que supimos después, los estaban como tallando el ejército al sur, ellos se movieron al norte y nosotros subimos hacia el oriente, nos encontramos, y claramente estaban súper incómodos con nosotros, no nos creían el cuento de que estuviéramos buscando pajaritos y haciendo labores científicas, y la cordillera en este sitio tiene un páramo divino, en algunas tomas aquí a la izquierda de esa carretera y allá al fondo se ven algunas plantas blancas, son los frailejones de Perijá, que no son frailejones de altura, son espeletiopsis muy chiquitos, como planticas de jardín, esa cordillera es súper bonita, ahí estuvimos básicamente tres meses en manos de este Frente Guerrillero de las FARC, y eventualmente ellos se dieron cuenta que si éramos de la universidad, que teníamos afiliaciones académicas, y eventualmente también como el 90 y pico por ciento de los casos de secuestro en Colombia, pues esto se tornó en una cuestión de una negociación, y que se demoró tres meses. Básicamente, como pueden ver ahí en algunas tomas, estábamos en un sitio súper lindo, y la comunidad académica empezó a hacer bulla, esto es de la revista Science, que es una de las revistas, digamos, de ciencia importantes, donde cuentan la noticia de nuestro secuestro, este es Hermes Cuadros, que es el botánico con que yo fui secuestrado, y con un guía local que teníamos de ahí de la zona, y también empiezan a pasar una cantidad de cosas súper bonitas que yo básicamente me perdí por estar secuestrado, y fue que la comunidad académica y la comunidad ornitológica tuvo tal vez por primera vez como una causa súper, una razón súper, súper emocional para juntarse y empezar a hacer bulla, y básicamente en las universidades, en la del Atlántico, donde trabajaba Hermes y en la Antioquia, empezaron a hacer bulla y a hacer eventos por nuestra liberación, esto es un cartelito en la Universidad de Antioquia, aquí ahí está la entrada de Barranquilla a la Antioquia, donde hay también uno de los carteles que estuvo ahí los tres meses, este es un cartel que había en biología, de hecho el pajarero pues que está ahí pintado, yo en esa época tenía, todavía tenía el pelo medio largo, se me dio parece a mí, me hubiera encantado, ese dibujito es una chimba, me parece muy lindo, me hubiera encantado poderlo conservar, ni siquiera supe quién lo hizo, y hubo un evento que fue súper bonito y muy, muy tocador de corazones, que fueron las pajareadas por la libertad, donde pajareros de todo Colombia e incluso algunos amigos de Estados Unidos, de Brasil, de Ecuador, se fueron a pajarear un día reclamando nuestra libertad, esta es la pajareada por la libertad en Bogotá, en el Jardín Botánico, esto es en algún momento del 2004, tal vez, mayo o junio, de hecho aquí atrás sosteniendo el cartel está Juan Fernando Díaz, que hoy es profesor de acá, de biología, es la persona que es el coordinador de la expedición bio, que hoy no puede estarnos acompañando, aquí básicamente está Gary Stiles, que ya se jubiló, pero era una eminencia en la ornitología colombiana, estos son los amigos de Cali, hoy aquí, lógicamente la gente que ven ahí, todos son profesores de biología, estudiantes, etcétera, está Humberto Álvarez, que tradujo la guía de las aves de Colombia al español, y básicamente se dieron todos estos eventos súper bonitos, esta es la foto de acá de Medellín en el volador, esta es la entrada peatonal del volador, la entrada de carros del volador, que cuando eso no tenía ese parqueadero tan grande, y ahí, por ejemplo, siempre resalto esa pancarta a la izquierda, que claramente tiene un mensaje que sigue más que vigente hoy en día, y es que a punta de armas no se consigue nada, el conocimiento, la educación, y lógicamente las oportunidades son las que nos van a permitir hacer algo y cambiar algo. Básicamente, y lógicamente, por eso estoy aquí parado, el secuestro se terminó a los 88 días, me liberaron, y la vida siguió normal, común y corriente, terminé biología, y decidí al final de biología que yo no iba a dedicarme, y que no quería tener una vida académica, que no quería hacer un doctorado, una maestría, y que yo quería trabajar, bueno, yo no decidí eso, eso pasó, digamos, por una cantidad de cosas, pero yo empecé a trabajar en turismo, en turismo de naturaleza, y empecé a mostrarle a la gente lo que yo sabía, que eran aves, yo me había dedicado a pajarear por Colombia, y en ese momento, pues, conocí a Colombia, no quería seguir estudiando, no quería seguir en la academia, hablaba inglés, el país estaba un poco más tranquilo, y las personas estaban empezando a venir, entonces me empecé a dedicarme a hacer turismo de observación de aves, y una cosa muy bacana, y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos, es que todas estas familias y todas estas personas que están ahí junto con nosotros y con los gringos visitantes, etcétera, son familias que se empezaron a ganar la vida con el turismo de aves, con el turismo de observación de aves, después de que Colombia empezó a ser mucho más tranquila, entonces, por ejemplo, la familia Tapasco, que es una familia bellísima, son la mayoría de chicas jóvenes, hijas de Leopoldina, de Michelle Tatiana, ella tiene otro nombre también, Michelle Tatiana Tapasco, y básicamente hoy las aves viven en un lugar privilegiado, lleno de pájaros tesos, pero hoy las aves permiten que ellos se ganen la vida y la razón, digámoslo así, que confabula para esto son este par de especies que son dos tangaras, dos bansias endémicas de Colombia, que son dos especies muy difíciles de ver si uno piensa que están en la Colombia de 1990, estas tangaras son del chocó biogeográfico, estaban como en la zona de Anorilla, Malfi, y en toda la zona del parque de las Orquídeas, del parque Tatamá y el chocó hasta casi Nariño, estas dos bichas estaban en zona guerrillera y nunca nadie las podía ver, cuando la situación en Colombia empieza a mejorarse pues estos pájaros son asequibles, se pueden ir a ver y hacen que la familia Tapasco hoy en día se gane su vida de los pájaros. Un ejemplo muy bonito son los llanos, los llanos de Colombia han sido golpeados absurdamente por la violencia de todos los colores, de todos los frentes y desde tiempos inmemoriales y aquí estoy en un viaje hace un par de años con Cris, un amigo que de hecho es un amigo que se ha recorrido, es inglés, se ha recorrido todos los departamentos de Colombia más de una vez, no está chuleando sino que los conoce digamos todos a profundidad, tal vez es un ejemplo para muchos de nosotros y estamos bajareando con los niños del club de observadores de Bocas del Pauto que es un municipio en la mitad del centro, o sea donde Casanare toca el río Meta y es la mitad de los Llanos, esta es una de esas zonas remotas donde toda esta gente tiene una cantidad de productos turísticos y ofrecen alojamiento, guianza, transporte y las razones digamos por las que uno va a los Llanos pues como muchos de ustedes saben no son solamente las aves y los paisajes sino también los mamíferos, ver el oso palmero o el oso hormiguero gigante no es fácil en el resto de Colombia y también este video de la izquierda muestra concentraciones del pato carretero de 2.000 y 3.000 individuos es absurdo pues son unos sitios muy muy bonitos y hoy en día están tranquilos se pueden visitar y todo es gracias a que Colombia ha estado un poco más tranquila este es un caso súper claro de hecho ahí ven a la izquierda el indígena a la izquierda es Miguel y el de la derecha es Florencio son dos tipos que tienen un ojo y un oído absurdo son indígenas de Mitú de la zona de Baupés y en la mitad está Jorge González que es un amigo biólogo también que con el Sena de hecho eso es bien importante y pues ahí quedó en la foto con el Sena los han capacitado y hoy en día estas comunidades se han empoderado y ellos mismos son los que organizan la logística la operación y la guianza y o sea sobra decir que son unos tesos pajareando ellos ven escuchan saben saben todo mucho mejor que cualquiera de nosotros es una zona de Colombia o sea Mitú ha sido la única capital colombiana tomada por un grupo guerrillero o sea no ha habido ninguna otra capital departamental que haya tenido una toma guerrillera y esto lo tuvo el departamento del Baupés y básicamente estas bellezas como el gallito de roca de Guyana que Mitú queda en esos en esos sitios de zonas guyanesas que tenemos en Colombia como la Macarena Puerto Unirida etcétera son los pájaros que hoy en día tú puedes ir a Mitú y verlos súper fácil y que siguen siendo difíciles en países próximos ahí como Venezuela y Brasil y el último ejemplo que es súper bonito es Doña Dora Doña Dora es súper famosa porque mucha gente que ha ido pajariar a la vía de Anchicayá que es la carretera vieja entre Cali y Buenaventura para donde Doña Dora Doña Dora toda la vida ha vendido hay comida sobre todo para las personas que trabajan en las hidroeléctricas del bajo Anchicayá pero de un momento a otro Doña Dora empieza a alimentar las aves y todos los pajareros de Colombia van donde Doña Dora porque tienen los pájaros chocuanos endémicos más tesos del mundo más bonitos pero Anchicayá es una zona que ha tenido muchos problemas de orden público entonces la primera vez que yo fui donde Doña Dora fui con ese cliente que se llama Joe y fuimos tal vez en el 2009 cuando todavía andar por Colombia requería que nos estuviera llamando a todos los sitios chequeando seguridad que no hubieran problemas y básicamente Doña Dora ese día me salvó del segundo como ella dice porque llegamos donde Doña Dora y Doña Dora nos recibió como súper seria y no quería que estuviéramos ahí y de un momento a otro me jala de la camisa y me mete a la cocina yo le digo como hey Doña Dora vamos suave vamos por partes no tan rápido y ella me dice váyase ya y yo como así acabamos de váyase ya que anoche hubo aquí guerrilla cerca y hubo un atentado y váyase ya que a mí me da miedo que a ustedes les pase algo entonces nosotros nos fuimos no pasó nada digamos que esa fue la única vez que haciendo salidas de turismo de observación estuvimos en una situación así cercana pero años años después esto es hace dos años Joe vuelve a Colombia conmigo a él le gusta buscar colibríes y no necesitábamos para nada ir donde Doña Dora pero él me dijo como hey paremos donde Doña Dora donde hace muchos años no pudimos estar y qué bueno visitarla y saber cómo le está yendo claro Doña Dora estaba absolutamente feliz de acordadas y de echar memoria que Joe había sido pues como el cliente con que ella me había echado esa vez y claramente y claramente le traía también a pues a su corazón a Doña Dora todo ese sentimiento de que hoy puede seguirse ganando la vida con una cosa que le apasiona y que le encanta y que le ha permitido educar a sus hijos y construir su casa y cambiar su entorno con las aves este pajarito que vive de ahí donde Doña Dora para abajo de nuevo como esas tangaras de hace un ratico es uno de esos pájaros que nadie podía ver en Colombia este no es endémico este lo compartimos con Ecuador pero que nadie podía ver porque estaba llena de guerrilla la zona donde vivía entonces básicamente este recorrido como por las tres cordilleras que hicimos ahorita pues se vuelve un poquito circular porque yo me empiezo a mover por todo Colombia haciendo tours de observación de aves y yo vuelvo a Perijá este soy yo en Perijá este es el cerro pintado que les mostré ahorita esto al fondo es Venezuela las montañas detrás de este filo son Venezuela aquí a la izquierda está Colombia y el Valle el Valle de Upar abajo y el Valle del Magdalena etcétera y yo vuelvo a Perijá porque pues mis clientes me empiezan a pedir Perijá fue una experiencia súper bonita volver de nuevo a esta zona donde había estado secuestrado poder ver el cerro pintado no volví al sitio exacto que era un poco más al oriente al sitio exacto donde me secuestraron y nos liberaron pero empecé a ir a Perijá y Perijá también se volvió muy importante porque también empezamos a hablarle un poquitico a los colombianos y al mundo de que habían cosas bonitas y ahí fue cuando subimos en una misión muy especial a Perijá a grabar un documental de pájaros que habla del norte de Colombia se llama The Birders Los Pajareros y fue una situación muy bonita porque además estábamos resignificando que los biólogos podíamos volver a Perijá ya habían biólogos que habían vuelto a Perijá indiscutiblemente habían hecho expediciones etcétera pero aquí estábamos mostrando cosas súper íntimas estas son mis notas de campo hechas en Perijá durante el secuestro que yo hacía escondidas en hojitas de cigarrillo esa hojita que viene adentro los cajetillos de cigarrillo y no les cuento más para poder hacer publicidad y que se vean el documental ahí contamos la historia completa y Perijá también pues me trajo una cantidad de cosas bonitas personales fui con José Castaño que es uno de mis grandes amigos de la vida y pajareros y allá nos reconectamos aquí le estoy contando a José detalles y chismes del secuestro estuvimos por allí bajamos por allá también estuvimos con Puxaina que es uno de estos guías pajareros locales también famosos hoy en día porque es un huayú que hoy se gana la vida y su comunidad se gana la vida porque en la Guajira hay tranquilidad y pueden hacer turismo de observación de aves y una cosa muy bacana que pasó este es el equipo de grabación y ahí el camarógrafo o sea este camarógrafo ya era una pizca pajarero él también es protagonista del docu pero el director Greg Sandra la productora y el segundo camarógrafo Julián se volvieron pajareros después de haber grabado The Birders entonces claramente es como una muestra así súper fuerte como en un par de semanas pajareando y sintiendo un territorio colombiano a través de las aves te puedes conectar muy muy teso con los pájaros ahí está el docu salió bien bonito para que se lo vean está en YouTube si ponen The Birders les sale de una no necesitan la dirección porque sale de una y es una cosa bonita es hecha con plata pública es de todos los colombianos para todos los colombianos y le ha ido digamos muy bien pues en en cosas de de artes escénicas pero la verdad es que una de las cosas más bonitas de cómo las aves conectan a las personas que ya les he mostrado varios ejemplos típicos digamos y tradicionales en turismo en Colombia es el yo digo que la expedición bio de Anorí fue un experimento cultural y social en el cual 60 personas fuimos absolutamente privilegiadas de participar la la expedición bio fue una expedición biológica de conciencias que fue hecha en Antioquia en Anorí en Antioquia por el PNUD por Eafid por EPM y con ayuda del CES de la Antioquia etcétera y fue una expedición típica de conciencias básicamente posconflicto el gobierno nacional le da conciencias dinero para que haga 20 expediciones bio y explore el territorio colombiano que no había podido haber sido explorado antes porque había conflicto armado y porque FARC había dejado unos territorios donde hoy en día se podía explorar y esta fue esta fue una expedición típica biólogos en campo pajareando cogiendo insectos cogiendo anfibios reptiles plantas procesando las muestras por la noche los resultados académicos y científicos han sido súper buenos de hecho hay una palma nueva para la ciencia hay un ratón nuevo para la ciencia hay varias orquídeas hay muchos insectos hay incluso un lagarto también nuevo en términos científicos en términos académicos la expedición bio fue un un suceso muy importante pero tal vez la parte más importante es la parte social y en este artículo que se lee National Geographic que también si googlean esto o googlean en español incluso Exposition on Bio National Geographic les sale la versión en español se van a poder dar cuenta que el experimento cultural y social como dice aquí en el subtítulo es el más importante y aquí dice los científicos encontraron especies raras y probablemente nuevas para la ciencia mientras fueron guiados en las selvas de Colombia por los ex combatientes de Farc y ahí es donde viene la sal y el dulce y las cosas bonitas y carnudas de la expedición bio y es que en la expedición bio básicamente estudiantes de biología de AFIT estudiantes de biología del CES y de la Antioquia universidades públicas y privadas de Medellín investigadores y profesores de esas mismas universidades personas del PNUD personas de empresas públicas personas de la ONU de la misión de verificación de la ONU extranjeros de la ONU campesinos y personas de acciones de juntas veredales de Anorí y también personas de la alcaldía de Anorí tuvimos la oportunidad de hacer esto y fue ir a visitar a las FARC ahí están una cantidad de estudiantes de acá con su moletica entrando al ETCR de la plancha en Anorí esto es una situación que hace 10 años era impensable nosotros estábamos llegando en los carros al ETCR al campamento que no es un campamento como ustedes ven claramente si pensaban que era un campamento en la mitad del monte es una vereda es un complejo bien grande estábamos llegando y estábamos entrando al parqueadero y nos decíamos como de puta esto haber pensado esto hace 10 años es imposible estamos entrando a la casa de las FARC y estamos entrando en unos términos muy muy diferentes estamos siendo estamos siendo recibidos esto fue esa primera noche yo aquí yo creo que tengo tiempo hoy yo aquí de hecho siempre a veces en algunas charlas he compartido he compartido algo que escribí esta noche eso es la primera noche que estábamos ahí y básicamente para darles contexto aquí está aquí está Anderson que es el excomandante el jefe excomandante del frente 36 aquí está un guerrillero un exguerrillero que no recuerdo cómo se llama pero aquí están el barbao y Marcelino que son dos excombatientes que fueron con nosotros a la expedición un par de personajes divinos y además súper claves en la expedición per se ahí estoy yo tacando el billar este señor es el excombatiente que estaba administrando el billar y la tienda y allá al fondo que me encanta está Camilo que es el PNUD que es esa oficialidad que se está dando la pela en hacer la expedición bio y en meter una cantidad de tiempo recursos y convencer a un poco de gente de que esto pasara y tiene una cara de satisfacción y una sonrisa calma deliciosa esa noche esa noche yo escribí algo que de nuevo es súper íntimo pero me parece que me parece que hago como a una tarea bacana a veces compartiéndolo y dice así dos puntos no empieza con la mejor palabra del mundo dice así fue puta increíble hermosamente increíble desde hace 15 años no tenía un sentimiento de sobrecogimiento con respecto al secuestro como el que tuve hoy una mezcla de felicidad acompañada de nostalgia bonita si así me permiten mis familiares y mis amigos llamarlo por lo vivido por lo sufrido por lo aprendido y por la buenaventuranza de que he seguido creyendo que todo en la vida hay que capitalizarlo todo son las 0.20 de la mañana de un día de finales de junio del año 2018 y después de pegarme una ducha deliciosa de agua fría a 1200 metros sobre el nivel del mar en ese amado bosque premontano del norte de la cordillera central la historia se repite se vuelve cíclica se me ha bajado un poquito la adrenalina calma que he estado piloteando hoy al haber estado hablando sonriendo dándoles la mano jugando billar tomando pola comiendo y simplemente estando eso estando con colombianos igualiticos a mí igualiticos a vos y a los tuyos sí a lo bien igualiticos de los que comen con un bongado de arroz por la noche con la luz bajita de los que se fuman un cigarrillo con un tinto instantáneo maluquito los que dejan ropa de colores recién lavada colgando el sereno en el alambre por la noche los que tienen perros que se llaman muñeco se sientan a ver el desafío se cagan de la risa a algunos les da pena hablar en público pero otros son carretudos como las tías más solladas o hasta le tienen miedo a las culebras y te dejan entrar a su cocina para pedir pegado de arroz y después lavar los platos llámenlos como quiera póngales o no títulos dígales excombatientes o combatientes escúchelos llamarse camarada entre ellos pero es imposible negar que son igualiticos a vos a mí a los míos y a los tuyos de hecho son los nuestros ni más ni menos que vos tanto como vos y como yo como todo el mundo por supuesto con historias de vida simple y llanamente diferentes uno de los grandes meollos del asunto la diferencia entenderla y aceptarla hoy aquí en el ETCR de la plancha Nanorí le sentía más de uno los ojos húmedos y a mí varias veces y no poquito húmedos de esperanza cargados de historias duras con ganas y con todo el derecho de que les paremos bolas nos tratemos de tú a tú aprendamos de ellos y les enseñemos de nosotros camellemos hombro a hombro como colombianos que somos todos como otro paisano normal del campo con un parcero citadino que algo viene a estudiar por aquí hoy por primera vez en 15 años volví a estar entre guerrilleros entre esos colombianos que hemos sentido tan lejanos pero que tanto han tallado nuestras vidas y nuestras almas de alguna u otra forma esos colombianos que no pueden ni deben ni merecen seguir siendo lejanos hoy sentí creo que sin lugar a equivocarme esperanza la vi la olí me la contagiaron un poquito la sudé y la transmití a todo el prójimo que por aquí andaba es que aunque esta Colombia de hoy tenga matices colores opiniones diversidad diferencia el camino si va por este lado y si que si por aquí esto lo escribí esa noche y básicamente yo creo que también lógicamente yo tenía pues la la experiencia de estar de nuevo entre guerrilleros pero para las personas que por primera vez estaban ahí entre guerrilleros fue una una situación súper bonita aquí hay algunas fotos de la expedición ahí están algunos de los mejores botánicos y entomólogos de Antioquia en la casa de las FARC una situación absolutamente diferente una jerarquía diferente aquí estoy yo con Anderson el excomandante y esta foto me encanta porque tenemos hay una horizontalidad muy bonita que hacía muchos años cuando yo estaba secuestrado era absolutamente diferente yo estaba hace 15 años antes de esta foto sentado en el piso y el comandante me estaba a mí entrevistando y él era el que manejaba la situación y aquí estábamos hablando de tú a tú como dos colombianos más nos fuimos por el cañón del río Anoría del Norte una zona que todos queríamos explorar cogimos pájaros parchamos mamíferos aquí está un saltarín rayado que es uno de los pajaritos bonitos aquí está Juancho armando trampas para coger mamíferos con ellos como les dije cogimos un mamífero nuevo para la ciencia este tal vez era de las actividades más duras para montar esas trampas las culeras eran un hit por supuesto la gente o las odia y les tiene miedo y pánico o las ama y esa era la foto esa era la foto de lo que pasaba en la mesa trabajo todas las noches ahí hay exguerrilleros hay estudiantes y esto siempre lo digo en la Javeriana en Cali en Bogotá etcétera y hoy tengo la oportunidad de hacerlo aquí en AFIT y se los digo con todo el cariño y con todo el respeto pero aquí está un estudiante de AFIT privilegiado un estudiante de Estrato 40 con todo el cariño y todo el respeto pero una persona que ha tenido todos los beneficios y todos los privilegios en la vida y está sentado al lado de exguerrilleros compartiendo aprendiendo haciendo ciencia haciendo patria dígalo como quiera pero esto no podía pasar en Colombia hacía unos años ahí está Yesenia sacando murciélagos es una excombatiente también de allá de la zona aquí está Sarita también sacando pájaros y midiéndolos y esas eran las actividades día a día en el campamento de la expedición ahí estoy sacando un pájaro con el barbao un excombatiente el hombre feliz con su pajarito y ellos siempre decían que el campamento este era el campamento que hicimos para analizar los pájaros en el monte que era lejos del campamento principal y ellos decían que esta imagen era muy bonita porque ese campamento significaba ilustración conocimiento inclusión ciencia amistad y no era como en los años de guerra que el campamento era el lugar donde se escondían y tenían que estar básicamente en una situación de diferencia absurda con el resto de los colombianos ahí están dos excombatientes poniendo trampas para mamíferos las culeras como les dije estaban carnudas esa es una mapanada súper grande y este era el día a día este era el día a día nos parchamos dos semanas y media a hacer amigos a conocernos y a parchar y claramente esta foto lo dice todo usted en esa foto no me puede decir quién es un excombatiente quién es un estudiante quién tiene plata quién no tiene quién tiene conocimiento académico quién no quién es desguerrillero quién es de afit ustedes no saben nada ahí usted lo único que sabe es que todos somos colombianos y todos somos iguales y eso es tal vez lo que probó la expedición bio y claro encontramos muchos animales y plantas etcétera pero el resultado de la expedición bio fue este nos vinimos a Medellín después de la expedición y esta foto es aquí en el escobero y nos trajimos a los excombatientes porque el trabajo no terminó en el monte y nos fuimos a pajarear un día esto es de parche pero básicamente los excombatientes el quetzal lo vimos ese día pajareando en el escobero pero los excombatientes estuvieron acá también aprendiendo qué es lo que hacemos con todas las muestras después de venir del monte ellos procesaron los especímenes secaron los especímenes de herbario etcétera etcétera y tuvieron tal vez una de las uno de los paseos a Disneylandia más absurdos del mundo aquí en esta foto hay personas y de nuevo acordémonos de salinos de la burbuja y esos privilegios que hemos tenido ahí mamaditos que nunca hemos tenido que pensar aquí hay personas de grado escolar cero de primaria primero de primaria segundo de primaria tercero de primaria etcétera 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 por primera vez en el CES en una institución de educación superior privada además y lo digo acá con todo el cariño y con todo el respeto jugando a la a la ciencia a la academia a los privilegios aquí hay personas que nunca pudieron ir a la escuela y están sentadas en uno de estos sitios que nosotros nos sentamos y ni siquiera lo pensamos lo más lo más bonito tal vez de la expedición y yo me lo perdí yo no estaba fue la presentación de los resultados esto es el auditorio fundadores acá en AFIT hay 500 personas sentadas aquí en el en el auditorio y de nuevo está el PNUD la oficialidad está Juancho de AFIT está Oscar Santi un estudiante de AFIT y está Yesenia un excombatiente y Yesenia está contando cómo fue que cogimos un ratón nuevo para la ciencia y que le vamos a poner un nombre y bla 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 y esto esto es algo de nuevo que no podía pasar hace años y que ustedes no me pueden negar que por ejemplo ver a Anderson el excomandante del frente ahí con sus gafitas súper ñoño súper nerdo todo bonito tratando de decir pleurotalis o epidendrum que eran unas nuevas orquídeas que encontramos para la ciencia y de nuevo acuérdense que esta charla no tiene tintes políticos no es ni del sí ni del no no es de allá ni de acá no es a mí no me importa a quién le recemos todos somos colombianos y somos iguales independientemente de lo que creamos hoy en día nadie aquí me puede negar que tener a Anderson haciendo esto no es mucho mejor no es mucho más propositivo no es mucho más bonito no es mucho más sano que tener a Anderson en el monte como lo estaba hacía algunos años absolutamente convencido de lo que estaba haciendo pero que no es mejor tenerlo haciendo este tipo de cosas Anderson es un cachorrito por Dios Anderson es un culicagao absolutamente curioso y que quiere aprender ahí está como un niño aprendiendo de palmas con lina y después de nuevo ahí todo nerdito en serio contándonos su historia y que tuvo una oportunidad eso es mucho mejor que tenerlos en la guerra yo estoy absolutamente claro con eso de la expedición vivo salió un documental que si ustedes se meten a Google y googlean la casa de la vida les va a salir la página de RTSB de Señal Colombia de la televisión pública colombiana y lo van a poder ver es súper bonito no dejen de verlo y aquí ya terminando la segunda forma en que quiero contarles cómo las aves conectan personas es un poco más íntima y más personal porque en mayo del año pasado yo decido ir a visitar a los exguerrilleros del Frente 41 que me habían secuestrado a mí 15 años atrás yo quiero saber de ellos quiero saber cómo los trata el post-conflicto cómo los trata la vida qué sueños tienen qué expectativas tienen ver gente que conocí en esos días y yo llego y meo coincidencias mil yo resulto conociendo a unos chicos de allá del ETCR etcétera etcétera contactos por aquí por allá y yo llego en mayo y me bajo del carro en el Cesar en La Paz Cesar donde queda Tierra Grata que es el nombre del ETCR y lo primero que me encuentro es este afiche pegado en el restaurante y este afiche es acerca del Global Big Day que es ese evento de pajariada que yo los tres últimos años había ayudado a organizar en todo Colombia y es que se me unen llego y se me unen dos mundos como así que aquí las FARC en su casa tienen una afiche del Global Big Day yo ni tenía idea que las aves ya habían llegado al ETCR de Tierra Grata en Cesar y lo que pasa es que hay gente como Ceci excombatiente del que vivía allá en ese ETCR que ya habían tenido contacto con observadores de aves ya habían estado pajareando e incluso iban a ser parte de este evento tan bonito y eso fue un click inmediato o sea eso fue como puta somos los mismos o sea si yo creía que somos los mismos ya no estoy ya nunca más lo voy a poder dudar que somos los mismos pajaríamos o sea pajaríamos a una persona que se muere por las aves el ETCR de Tierra Grata es un ETCR súper bonito aunque está en una zona súper seca han estado tratando de tener sus cultivos y sus jardines súper bellos han pintado muchas de sus casas me dediqué a parchar por ahí a vagamundear a saludar gente me vi con Patricia Patricia me había prestado guardia así a 15 años cuando yo estuve secuestrado muchas noches Patricia era muy tímida no hablaba mucho hoy en día tampoco lo es pero por ejemplo Patricia estaba súper feliz de tener ahí a su bebé con algunos meses de nacida y yo no soy de los que piense que tener hijos es una buena cosa para el planeta pues ya somos suficientes yo creo muchos de ustedes de pronto piensan lo mismo parecido pero a mí el hecho de que haya un baby boom de las FARC me parece una cosa divina el hecho de que muchos de estos ex guerrilleros puedan hoy acceder a echar raíces a sentirse parte de un territorio a no seguir siendo nómadas y huyéndole al estado al gobierno me parece súper bonito y eso y que más sinónimo que eso que están pudiendo tener familias y echar raíces seguí andar guiando por ahí me encontré también con Aileen Aileen era menor de edad cuando yo estaba secuestrado Aileen también me cuidó muchas noches Aileen claramente no tenía mucha idea de que estaba haciendo en esos días en FARC pero pues ahí estaba no había tenido oportunidades en su casa tenía maltrato allá terminó parchando con la gente de FARC y Aileen hoy en día es la que dirige cosas de los cultivos y de la huerta ahí en el ETCR es una persona empoderada tiene un lugar en esta nueva sociedad que están construyendo fue bien bonito encontrarme con Aileen pero entonces una de las cosas que yo quería hacer con ellos era subir a la serranía ellos viven en La Paz Cesar que es Tierra Caliente y yo quería subir a la serranía entonces ahí echamos para arriba con algunos de ellos este es Lucas del Comité de Turismo uno de los manes que trabaja allá con mil cosas y fuimos a la serranía de Perijá lo cual fue una cosa bien bonita porque además de nuevo en esta foto hay algunos descombatientes estoy yo están unos amigos ingleses que estaban haciendo precisamente un documental que ahorita les echo la cuña hay una chica holandesa que era una cliente de ellas era una turista que había ido al ETCR a vivir el producto turístico que ellos ofrecen y esto de nuevo es una mezcla de lo que es Colombia hoy en día poco de gente diferentes orígenes diferentes historias etcétera pero hoy podemos hacer esto que no era posible hacerlo hace algún tiempo estuvimos en Perijá de nuevo ya han visto ustedes el Cerro Pintado varias veces y es un sitio divino es un sitio muy bacano y las fotos a mí estas fotos me gustan mucho estas fotos fuera de ser la foto del paisaje etcétera son fotos superdicientes ahí estoy yo pajareando con un excombatiente del mismo frente que me tuvo retenido hace 15 años etcétera son muy poderosas y básicamente estas fotos son poderosas porque Marcos que es un fotógrafo profesional que ahí anda trabajando de hecho Marcos tiene su oficina ahí en el ETCR y Marcos de hecho tiene una visión bien bien bonita de la reparación de la reconciliación y de hecho Marcos si quiere venga venga deje trabajar hay un micrófono para Marcos ahí Sandra Marcos tiene una visión una nota de reparación y de y de toda esta vaina que está pasando Marcos écheles ahí écheles un cuento parcero buenas tardes mi nombre es Marco Guevara la foto me presenta soy el guerrillero de de la farm pertenezco a a la vereda tierra grata en el Cesar una vereda que fundamos los guerrilleros cuando llegamos allá inicialmente llegamos 162 y pues ahí estamos trabajando yo me dedico a todo el tema de la fotografía y pues hago fotografía soy productor audiovisual audiovisual dibujante y pues a través de Diego pues he conocido un mundo de cosas entre ese mundo de cosas algo que nos une que es el tema de las aves y pues no me dedico de tiempo completo a las aves pero ahí estoy trabajándole al tema de avistamiento de aves en la zona bueno ¿qué hacemos allá para reparar el territorio? bueno ese sí es el cuento bacano ese es el cuento bacano nosotros pues yo impulso en mi vereda de guerrilleros o de reincorporados tengo un colectivo que se llama La Rotativa y a través de ese colectivo pues nosotros lo que hacemos es trabajo audiovisual fotografía video todo orientado hacia el tema documental y social no hacemos propaganda ni fotografiamos modelos ni nada de eso nuestros modelos son las comunidades y la vida tal cual como se nos manifiesta frente al lente entonces nosotros tratamos de reparar el territorio aunque yo no haya causado daño en ese territorio pues tengo todo el peso de la organización en mis hombros y pues intento reparar el territorio a través de la fotografía a través del audiovisual los trabajos que hacemos allá pues no se los cobramos a los campesinos o al que tenga su iniciativa productiva de café si quiere le hacemos el video se lo promocionamos o se lo regalamos como usted quiera pero no cobramos nada esa es nuestra forma como de reparar el territorio y como de resarcir pues toda esa invisibilización que sufrió la serranía del Perijá en todos los años de conflicto que pues que estuvo la FARA ahí pues que estuvieron los paramilitares que estuvo que estuvo el ejército y pues eso es lo que hacemos allá yo reparo el territorio de esa forma a través de una cámara fotográfica tal vez no tengo dinero y nada de eso pero así reparo yo el territorio y pues eso es lo que hacemos allá contarles por ejemplo lo de las piloneras lo de los niños lo de los festivales que hay que también se regalan en el trabajo bueno este año ya el año pasado empezamos desde el año pasado estamos grabando un documental y este año ya lo vamos a terminar obviamente nosotros nadie ha ido a enseñarnos cómo hacer un documental allá nadie ha ido allá a enseñarnos cómo manejar una cámara todo lo hemos aprendido nosotros somos cuatro chicos los que trabajamos ahí y pues desde el año pasado empezamos a hacer un documental a unos niños que bailan las piloneras las piloneras son un baile típico en el Cesar que bailan niños y niñas y hombres y mujeres viceversa entonces ellos nunca les habían hecho un trabajo audiovisual nosotros les hicimos todo un trabajo fotográfico hicimos unas entrevistas previas y ese trabajo fotográfico se lo regalamos hace poco se lo dimos al profesor en físico y el profesor pues lloró prácticamente la alegría porque nunca le habían hecho un detalle tan grande y pues yo decía bueno le vamos a hacer algo mejor y pues estamos trabajando en la construcción del documental ya este año lo terminamos en este próximo festival que es ahora en marzo terminamos la grabación terminamos todo y pues la idea es de presentar ese producto entregárselos a ellos y pues ya ellos han ganado varias veces el primer puesto y pues eso para nosotros a ver nos puede costar dinero pero eso es lo de menos lo que nos interesa a nosotros es que los niños se sientan incluidos que se sientan que su trabajo como bailadores como personas que rescatan todo todo algo cultural que se está perdiendo porque en realidad se está perdiendo y que ellos lo estén rescatando y que nosotros estemos mostrando eso a otras personas pues eso es de mucho valorar eso es lo que estamos haciendo ya con las piloneras ya este año después del festival veinato sacamos el documental producido en estudios la rotativa que tiene esa oficina que vieron ahí ya está mejor ya tiene cielo raso está pintada ya tiene piso piso que no levanta mucho polvo y ya tenemos estantería ya no están esos sacos ahí pues ya está más organizada y pues ahí vamos avanzando poquito a poco pues gracias por escuchar y hay una cosa del ETCR Tierra Grata si alguno ¿quién conoce un ETCR? házela mano los que ya han estado en un ETCR pilas pilas que hay productos turísticos para ir a conocer ETCR o sea hay que hay que conocer ETCR eso es Colombia el ETCR de Tierra Grata es tal vez uno de los de los grupos de excombatientes de FARC donde están más organizados y a mí me impresiona que ya compraron un terreno con sus ahorros con su trabajo y así van a empezar a construir echarnos también el cuento del proyecto de vivienda bueno nosotros llegamos como les conté antes un poquito de contexto llegamos 162 hombres en armas a una finca llamada Tierra Grata eso no era una vereda eso no era un territorio eso no era una comunidad cuando llegamos nosotros ahí simplemente había era un potrero había árboles de peralejo había monte no había más nada ahí y muchas saves era lo que había ahí no había más nada el terreno el gobierno arrendó una parte del terreno para que nosotros hiciéramos el tránsito a la vida civil eso era transitorio dos años nosotros construimos toda la zona y luego en todas las reflexiones y las discusiones que nosotros hacíamos pues nos dimos cuenta que ninguno de nosotros tenía donde ir ninguno de nosotros tenía casa según el censo de la universidad nacional creo que el 85% de los guerrilleros no tienen vivienda ¿qué hicimos nosotros? nosotros pues decidimos enfilarnos o meter la cabeza por un proyecto de vivienda fuimos a muchas partes el gobierno nos negó la tenencia de la tierra el gobierno nos puso muchos obstáculos nadie nos quería regalar tierra y nosotros lo que hicimos fue endeudarnos con una cooperativa precisamente antioqueña que es Confiar nos prestó creo que fueron 130 millones de pesos algo así y con eso compramos alrededor de unas 30 hectáreas ahí vamos a construir 150 viviendas 150 viviendas que sirven no solamente para cada guerrillero sino para la familia de los guerrilleros de esas 150 viviendas se tienen pensado a futuro destinar algunas para la reparación de las víctimas para personas que hayan sido afectadas por el conflicto y pues el proyecto se llama Constructores de Paz y es por autoconstrucción asistida algunas universidades como la del área andina la universidad del atlántico lo que hacen es que nos prestan asistencia técnica o nos regalan los estudios topográficos los estudios de suelo nos regalan los diseños obviamente concertados con la comunidad y nosotros ponemos la mano de obra o sea no nos regalan nada nosotros estamos poniendo la mano de obra pero esto ha tenido mucho esto ha sido una odisea el estado a través de la ARN a través de su agencia pues siempre ha puesto obstáculo a todo esto y pues obviamente no quieren que nosotros estemos en ese terreno que nosotros vivamos juntos pues representamos una amenaza todavía aún para la estabilidad de la burocracia de la politiquería y pues a nosotros no nos importa eso y ahí estamos construyendo un proyecto de vida que va mucho más allá de una comunidad dispersa que cada uno se va para su casa sino que queremos quedarnos todos concentrando para convertirnos más allá de un partido político eso puede ser en cualquier otro momento pero sino un modelo de comunidad o sea como nosotros podemos transformar y construir sociedad a partir de la vida colectiva ¿si? ¿cuántas comunidades hoy día se reúnen? nosotros hacemos lunes de convivencia todos los lunes nos reunimos a todos los lunes y uno va a otras comunidades y ni siquiera tiene una dinámica orgánica de ese tipo entonces nosotros queremos que ser un ejemplo ser un modelo y que nuestra forma orgánica nuestra forma de vida pues sirva de ejemplo otras comunidades ha sido un poco difícil ha sido muy difícil y pues cada día llegan más personas ya somos casi 300 personas las que vivimos ahí ¿si? va creciendo cada vez más el número ese es el proyecto de vivienda que tenemos allá y pues lo último que hicimos en materia de reparación del territorio por decirlo así fue que junto con otra comunidad que se llama El Mirador y nosotros enterramos 10 kilómetros de manguera manguera porque ninguna de las dos comunidades tenía agua y la FAO llegó con un recurso que fueron algo así como 180 millones de pesos y quería invertirlos en hortalizas y maricadas de ese tipo pero sin pero sin sin agua en el territorio ¿dónde van a reproducir? ¿dónde va a cultivar uno sin agua? entonces nosotros le dimos vea compremos manguera hagamos esta obra y pues convencimos a la FAO de que metieran la cabeza por ahí y esa obra que estaba proyectada para tres meses entre las dos comunidades enterraron esa manguera que la FAO obviamente compró enterramos esa manguera en un mes o sea un mes se tiraron las dos comunidades haciendo todo un trabajo que quizás en otras partes del país el gobierno quién sabe cuánto se habría tardado para llevar tres pulgadas de agua a dos comunidades esas son las cosas que integran comunidades las cosas que de verdad reparan los territorios las cosas donde ese tipo de actividades generan reconciliación pero real más allá del abrazo del perdón de sí eso es bueno que suceda pero lo real está en cómo trabajan la población que fue afectada y lo que un día fuimos actores armados en los territorios eso para mí es como se construye paz y creo que nosotros estamos aportando mucho a este proceso a este posacuerdo en Colombia así lo estamos haciendo desde allá y pues espero que algún día puedan ir algunos de ustedes por allá y pues conocer nuestra experiencia muchas gracias de hecho yo yo me atrevería a decir que el ejemplo y no solamente en Tierra Grata que hicieron y eso salió en la noticia lo de la manguera y Lina una de las chicas de la expedición bio decía dicen en el documental yo creo que al final de la expedición ella lo que más había sentido era amor en ese campamento de la expedición bio en Anorí y que le teníamos mucho que aprender a todos los amigos de FARC por eso porque ellos viven en comunidad aquí como vos decís no nos hablamos somos muy pocos los que realmente viven en una comunidad de vecinos de parceros etcétera la gente no saluda al vecino al prójimo ahí en el ascensor en el edificio y esta gente pues claro han estado viendo toda la vida juntos todavía les gusta sentarse a comer juntos a hablar de de la vida de los problemas eso es bien bonito y bueno de toda esta visita perija salió un documental de National Geographic que si lo si se meten a YouTube y ponen Bird Watching with FARC que es pajareando con FARC les va a salir y es un documental cortito 15 minutos super super bonito sobre sobre el proceso que ellos tienen allá y también pues digamos esas Colombias que hace mucho tiempo no se podían juntar y que ahí está Ceci pajareando conmigo y mostrando que eso sí puede suceder y básicamente aquí quiero cerrar ya más rapidito volviendo a esta Colombia resquebrajada esta Colombia diversa de topografías complejas y claramente esto no es una foto de la topografía de Colombia esto es una foto de un piso de un suelo y esto es fragmentos esto es el contramonumento en Bogotá esto es un espacio ¿cuántas personas aquí han ido a fragmentos en Bogotá? menos del 1% de esta sala ha ido a fragmentos fragmentos es un espacio que cada colombiano debería conocer es un espacio de memoria es un espacio de perdón es un espacio donde la gente va a botar sus odios a dejar los rencores atrás a estar más livianita equipaje es un espacio donde las armas de las FARC fueron fundidas y el fuego tiene la capacidad de matar crear y volver a abonar y básicamente son las nuevas raíces yo lo veo como los nuevos cimientos de la nueva Colombia no dejen de ir a fragmentos fragmentos no es un cliché fragmentos va a estar ahí por cincuenta y pico de años para que todos los colombianos vayan y piensen y lloren y tengan en cuenta qué papel han tenido en la guerra cuántas veces han salido su burbuja cuántas veces han sido sensibles cuántas veces han visto la guerra afuera de la comodidad de su televisor cuántas veces les ha tocado o no les ha tocado vayan a lo bien con todo el cariño vayan a fragmentos las aves conectan personas aquí cierro con Leo un excombatiente que le gustaron mucho las aves en la expedición vivo ahí estamos pajareando juntos y con Leo tuve tal vez de las conversaciones más profundas y filosóficas sobre la vida la familia el deber ser el país aquí está Sarita que es estudiante de acá de nuevo una persona afortunada y hermosamente privilegiada con todos los beneficios con una familia que la cuidó con una universidad que la apoyó y la ilustró de hecho hoy en día hay una exposición en el bloque de las oficinas de biología de un trabajo que Sarita hizo divino en Bahía Solano con los campesinos y las personas locales ahí está Sarita con Leo un exguerrillero y con Alexis un presidente chiquitiquitico de Junta de Acción Comunal eso es Colombia la ciudad y el campo juntos parchando tomando fotos de pajaritos a través de un telescopio y aquí está Ceci escribiendo los nombres de los pájaros que ella va registrando allá en Tierra Grata en su libro y con una cara de felicidad de tranquilidad de satisfacción absurda puedo porque empezamos una pizca tarde en dos minuticos les voy a contar este último ejemplo de cómo las aves conectan personas y es este festival Selva Dentro aquí algunas personas son del festival son organizadores del festival y básicamente yo tuve la fortuna el año pasado de ir con otros pajareros y llevar las aves a este festival este festival es un momento un encuentro de artes escénicas en el Curvarado que es la frontera entre Antioque y Chocó en la zona de Belén de Bajirá ese pueblo que no es ni antioqueño ni chocuano a veces y como nos convenga y Selva Dentro ha estado yendo hace tres años a llevar arte a llevar música a llevar teatro a llevar talleres a llevar educación y entonces este año decidimos ir de voluntarios y llevar las aves lógicamente los niños se la parcharon muchísimo y fueron de los primeros beneficiados esta foto es Power todos esos son hijos, sobrinos, nietos hermanitos de excombatientes de FARC de esos frentes que hacían presencia en el norte de Antioquia y en el Chocó y ahí están con Pilar que es la policía una de las policías que trabaja en la seguridad del ETCR a mí esa foto me parece divina porque de nuevo esas son Colombias que no se podían ver hacía unos añitos y en todas estas fotos empieza a aparecer este personaje que se llama Diego Diego es un chiqui que tiene 13 años y le encantaron las aves y se empeliculó le prestábamos binóculos era el primero que llegaba a las pajaridades hacía lista de los pájaros que él veía con los nombres que él conoce Sidirí, Palomita Garrapatero no sé qué Achamaría entonces Diego nos dejó así como de una pieza y parchamos mucho con él el hombre hizo pajaritos de origami y de estos libros que surgen en 3D tanto que el último día que nos vinimos como antes de que se terminaba el festival dejamos a Diego encargado de la pajareada Diego salió y fue el guía y Diego ya va pajareando tres días y fue el guía de la pajareada de los arijunas de los rolos y paisas que estaban allá de turistas y Diego salió a pajarear con ellos y parchó entonces hicimos ahí como fuerza entre mucha gente le regalamos binóculos después a Diego volvimos alguna vez a visitarlo como para no dejarlo tan solo en ese proceso y conseguimos una beca para llevar a Diego a la feria de edades de Colombia que fue en Cali el fin de semana pasado y a mí estas fotos me parecen absurdas porque este es Diego el niño hermanito de excombatientes de un ETCR en la mierda en la esquina del Chocó pajareando con niños que se dedican a pajarear con sus papás que tienen esto como hobby o como actividad comercial Diego conoció otra ciudad Diego conoció otras personas Diego me imagino que rompió paradigmas Diego estuvo con personas muy queridas aquí está Juanda Juanda fue el papá a sustituto de Diego Juanda es de Selva Dentro y Laura una pajarera de los llanos que también lleva a unas niñas que fueron becadas al festival ahí están con Doña Dora la señora que me metió a la cocina a mí y tales ahí están en la casa de Doña Dora le cambiamos no sabemos muy bien tal vez esto es un final agridulce porque le cambiamos a Diego el tumbado el caminado eso es seguro Diego pudo hacer cosas que nunca en su vida se había imaginado pero la verdad es que también ahí está Diego vestido de pájaro la verdad es que Diego vive en un sitio donde yo no estoy seguro si la pajarería algún día se lo vaya a robar si Diego tenga oportunidades en la vida con las aves ya sea para aprender más ya sea para trabajar ya sea para ganarse la vida o como hobby porque Diego vive en una zona que es una platanera el ETCR que es la mitad de una platanera por allá nunca van a pasar pajareros por allá ustedes nunca van a ir a pasear esa es la Colombia que Juan Miguel en la burbuja nos dice que no nos podemos olvidar que todavía este país tiene una cantidad de problemas ahí está Diego además me parece súper coincidente que se llevó la camiseta del partido FARC que dice un nuevo comienzo un nuevo futuro ahí está Diego viendo pajaritos ojalá le hayamos cambiado el caminado entre muchas personas me voy para los que todavía tengan dudas un poquito de esto de la burbuja de las oportunidades y los privilegios en 20 segundos Omar que es un exguerrillero que me cuidó a mí fue el exguerrillero que me trajo tres días caminando de mula a la libertad a devolverme a la libertad a Omar lo encontré en Pondores que es el ETCR que queda en Guajira en Fonseca un pueblito que se llama Conejo y Omar la tiene clarísima y para el que no la tenga clara a mí me encanta volverlo a ver porque yo creería que la tengo clara pero me encanta que Omar me lo recalque Omar nos despide de esta charla pero por lo menos yo lo que aprendí lo aprendí allá ¿todo no hiciste ni primaria? no, nada de eso lo que aprendí lo aprendí allá lo que yo aprendí se lo agradezco a alguna gente que se llevaron allá como ustedes ella ella la tuvimos nosotros retenida y ella duró con nosotros casi el año con ella aprendimos como 15 como 20 guerrilleros que no sabíamos ni la O y fue la primera profesora que yo tuve en la vida una secuestrada cuando un man de 30 y pico casi 40 años como Omar la única y la primera profesora que tuve en la vida fue una señora que él secuestró cuando era parte de un movimiento guerrillero o sea yo creo que a nadie le cabe la menor duda que el enredo en este país es oportunidades 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 mil gracias a un poco de gente que me han dejado usar sus imágenes y videos y a ustedes por haberse dado la pela por sentarnos aquí una horita a salinos de la burbuja incomodanos con cariño y a regar la bola leanse tierra verde calcinada véanse los documentales y mil gracias va a haber un conversatorio cortito donde vamos a interactuar un poquito ustedes van a poder hacer preguntas los que se quieran y se pueden ir los que se quieran quedar se pueden quedar nos sentamos mejor dale listo bueno vamos a empezar el conversatorio se queda acompañándonos Diego va a estar también Alejandro que lo presentó Beatriz al principio agradecerles a todos ustedes mi nombre es Sandra Echeverry también soy profesora de cátedra de turismo ocio y negocio y quisiera obviamente darle la palabra a todos ustedes pero agradecer y digamos este espacio lo permite es como las aves conectan las personas como lo decía Diego aquí vemos en este espacio justamente eso somos privilegiados todos de conocer estas historias yo sé que Alejandro y Marcos también nos van a acompañar con otras más muchas generaciones además en esta sala que nos conectan las aves otros que se quedaron infortunadamente afuera porque no teníamos espacio para todos ellos les pedimos disculpas pero también vemos como todos podemos hacer patria entonces voy a tener aquí unas preguntas iniciales pero también quiero que todos ustedes todas las que quieran hacerles a todos estos maravillosos panelistas que nos acompañan hacerlas también y tienen la oportunidad voy a empezar aquí con unas preguntas un poco para que todos tengamos información y que nos cuente Alejandro todo el tema de las comunidades las expediciones biológicas recaudan mucha información mucho trabajo con la comunidad esto como se puede enlazar con turismo bueno pues Diego es ahí la estrella claramente ustedes vinieron a verlo a él y lo hace muy bien y es quien en la expedición era el encargado de diagnosticar un poco si la localidad donde se trabajó tenía la potencialidad para atraer turismo y vos pues hiciste todo un informe y puedes comentar más pero principalmente si usted no levanta información biológica básica y no sabe qué hay no puede desarrollar ningún tipo de proyecto bien sea productivo o de turismo entonces el primer paso es conocer qué hay por eso el trabajo biológico es necesario el trabajo en laboratorio es necesario por eso el trabajo con ADN es necesario y por eso de pronto yo estoy acá un poco reemplazando a Juan Fernando que no pudo venir porque parte es de esa idea que si no se conoce si no se conoce y no se tiene una información básica biológica no se puede pasar a ningún segundo plano podría ponerte un ejemplo dado que Diego lo mencionó también con aves Sara Velázquez la misma estudiante que Diego mostró que de hecho hoy está en Chicago trabajando tiene una exposición en el bloque 38 que yo ayudé a desarrollar que Diego también participó en ella este se enchocó y allí la pregunta era qué tipos de especies hay en vallazolano puesto que parecía que existía una necesidad la necesidad era las comunidades viven del turismo durante tres meses avistamiento de ballenas todos los recursos y la atención está focalizada en el mar pero no se está considerando el bosque entonces la primera pregunta era con Diego de hecho era responder qué hay allá una vez sepamos qué hay allá qué tipos de especies tal vez hay personas que estén dispuestas a pagar y Diego recuerdo que decía hay un colibrí que es muy difícil de ver y que acá yo sé alguien va a pagar por ver porque está acá se está desayunando y lo ve y justo una de las estrategias entonces que se desarrolló para atraer potencialmente pero acá también nos quedamos cortos desde la universidad el acompañamiento que llegaba hasta ahí fue desarrollar una serie de artesanías con las cuales se pretendía atraer a potenciales turistas solo en la medida en la que estas comunidades se integren deseen participar pues eso podría tener sentido pero seguro Diego también puede complementar y aquí ya con esto termino habría que aprenderse los nombres científicos habría que aprenderse los nombres en inglés habría que tener también como una especie de formación que implique una participación directa de las personas no sé si vos querés comentar un poco más al respecto si no eso es clave eso es clave o sea uno no puede además tiene que concertar con las comunidades y también llegarles pues por donde tengan necesidades y por donde quieran aprender porque también muchas veces los biólogos llegamos ahí con actitud colonialista todavía como esto es lo que ustedes deberían hacer y esto es lo que deberían vender y lo deberían hacer así entonces conocer realmente a la gente es súper clave porque entiende uno en serio que les interesa les entra por donde es y yo creo que ahí sí y roto de nuevo la pelota Alejandro es el máster porque Alejandro pues Alejandro ha hecho sus estudios y sus maestrías con énfasis en eso en cómo trabajar con la gente cómo va a educar cómo enseñar cómo mostrar entonces por ejemplo uno de los ejemplos bonitos es cómo llegamos a los excombatientes de FARC a la Expansion Bio por ejemplo eso no fue como hey bueno nos vamos a ir para el monte 15 días levante la mano 10 personas ¿sí o no? eso fue un proceso súper teso que Alejandro que Alejandro estuvo detrás si si quieres yo les cuento así rápidamente cuando a mí me llamaron a Juan Fernando pues era el primer encartado con el problema que era un problema gigante de muchas instituciones no se imagina la cantidad de reuniones que hubo que hacer entre instituciones con el ejército con la policía ¿cierto? para solamente empezar el trabajo entonces cuando entramos a reunirnos una de las preguntas es cómo le vamos a entrar a ellos ¿cierto? cómo vamos a llegar allá y yo era el encargado de responder ese ese asuntico y si recuerdan esta conversación empezó diciendo que yo había hecho un doctorado que Diego había tenido tanta experiencia que ¿cierto? empieza con títulos regularmente nosotros en la academia eso es lo que ponemos al principio recuerdo incluso en algún momento una conversación de Diego un funcionario de un funcionario de una de esas organizaciones y yo yo no tengo cara de ser doctor entonces él preguntó que yo que estudiaba y le dijo a Diego ¿y usted en qué hizo su doctorado? y Diego le dijo no, es que yo no soy doctor él sí es un doctor y esa es más o menos la forma en la que eso se maneja ¿cierto? usted adquiere respeto es así si parece es y lo tiene con qué demostrar el principio entonces en el que trabajamos fue vea nosotros vamos a entrarles a ellos sin decirles que estudiamos sin decirles usted estudió en Minneapolis yo estudié en Inglaterra Pablo estudió en los Andes no vamos a decir nada de eso vamos a decir que somos seres humanos que estudiamos biología que a algunos nos interesan algunos temas a otros otros y que vamos a compartir y yo diseñé una serie de estrategias para lograrlo y muchas de ellas fueron hechas con juegos de mesa pero la particularidad de este juego de mesa es que se llama triki guerrillero y es un triki que los excombatientes con los que trabajamos lo usaban jugaban y lo hacían en la tierra ¿cierto? y ahí jugaban con eso de hecho si se ve en el documental de la expedición van a ver a todos jugando ese triki pues entonces es verdad sí y los proyectos en biología parten en hacer una cartilla hagamos una cartilla hablemos con los muchachos y mostrémosle con la cartilla que es el conocimiento adquirido biológico y lo que yo intenté hacer fue diseñar juegos como estos que eran de ellos que la comunidad los conocía o este otro que se llamó zorros y gallinas y que parte de pues acá se rediseñó mentirosos y peligrosos aquellos animales que por su coloración intentan o parecen ser venenosos y otros que realmente lo son y todos estos juegos los tenía la comunidad los conocía la comunidad y efectivamente ellos los reconocían entonces básicamente el trabajo comenzó a partir de ponernos todos al mismo nivel compartir con ellos y escucharlos y no pretender que nosotros teníamos más saber o menos saber que ellos y finalmente un experimento que creo que puedo mostrar y que no se lo tomen mal que desarrollé fue que muchas de las historias de la gente de Anori eran sentándose a tomar aguardiente ellos decían nosotros nos quedábamos dos días tomando aguardiente y contaban historias frente al aguardiente entonces yo lo que propuse en la al final en el trabajo para presentar los resultados en vez de hacer una cartilla fue hacer copas de aguardiente y estas copas de aguardiente tienen una característica enseguida yo la voy a rotar pues porque no me puedo bajar todo esto yo solo tienen una característica es que tienen un lente que impide ver la imagen con el agua el alcohol o cualquier cosa que usted quiera poner cambia el índice de refracción de la luz y al cambiar el índice de refracción de la luz usted puede observar que hay ahí entonces acá pusimos las especies más representativas lo que encontramos ¿cierto? entonces yo parezco un mago pero en la aquí no hay nada que lo quiera y usted le pone me pone le pone el aguardiente y algo importante es que si es alcohol pues se ve más linda la imagen usted lo ve ¿cierto? y aquí yo estoy seguro que Laura va a saber qué es entonces bueno yo lo voy a pasar pues para que ustedes ahí lo disfruten también y vean qué hay entonces si ustedes se imaginan la presentación de los resultados con la policía nacional el alcalde la comunidad con este tipo de elementos se creó una relación completamente diferente enseguida si quieren pues les puedo mostrar un poco de esas imágenes y hubo gente que efectivamente dijo como ¿en serio? si usted le pone aguardiente se ve venga yo voy y fueron por medio y se la trajeron y empezó a crearse otro tipo de relación y a hablar de otra forma horizontal y homogénea entre los participantes ¿cierto? entonces usted tiene un muy buen mastodólogo Juan Fernando usted tiene un muy buen ornitólogo usted tiene bueno también Pablo Pulgarín el otro ornitólogo tiene a Camilo Arredondo excelente herpetólogo se hace un muy buen equipo entre nosotros nos conocíamos todos estudiamos en la Antioquia sabíamos cómo hacíamos las cosas y las hacíamos bien pero nosotros tenemos que tener confianza entre nosotros sino con los otros entonces bueno aquí se las paso Alejandro permíteme pues que aquí el auditorio también tiene personas obviamente de biología y de turismo y psicólogos muchas disciplinas eso que está contando tan fácil el triqui además tener productos locales como el aguardiente esas son metodologías que se crearon que finalmente no es de un libro que las están aplicando sino que se crean para trabajar con el territorio con las comunidades y justamente hacer todo lo que estamos haciendo aquí interactuando y gozando y aprendiendo además una parte muy técnica y científica que tienen todos ustedes y que conocen bueno ¿alguien tiene una pregunta? digamos que ¿cómo viven ustedes el post-acuerdo y qué oportunidades tienen las comunidades? ¿tienen oportunidades? ¿no? ¿cómo ven digamos el post-acuerdo? Marcos Diego ¿empezamos los citadinos o los los combatientes? yo creo que no debiera empezar Marcos porque Marcos pues la tiene desde adentro yo creo que una cosa que nos hemos dado cuenta claramente con este tipo de iniciativas como la expedición como muchos trabajos que están haciendo aquí desde AFID por ejemplo Juan Fernando Alejandro es que es que las comunidades tienen oportunidades pero claramente las tienen muy restringidas y están muy dependientes de lo que de lo que se puede asistir a veces desde afuera y el estado no puede ser asistencialista y no puede estar regalando y regalando pero el estado si tiene y todos como comunidad además tenemos la responsabilidad de entender y tenerla clara de que así como uno debería tener una responsabilidad social con la vereda donde uno tiene su finca en suroeste y ayudar a la Junta de Acción Comunal y ayudar en cosas de conservación y educación y la escuela y etcétera pues con estas comunidades que hoy en día son ETCR son nuevas veredas en Colombia que tenemos exactamente los mismos derechos los mismos deberes como colombianos también tenemos responsabilidades entonces yo creo que que desde afuera sí claramente falta todavía una gran cantidad de apoyo desde este post acuerdo post conflicto a iniciativas que que le den a muchas de estas personas como Marcos y como sus amigos que están allá con buenas ideas y con cosas bonitas no solo para ellos sino para sus comunidades circundantes darles la mano pues ahí si nos ha faltado ¿o qué podemos hacer todos para la construcción de la paz? ahí nos falta muchísimo como ciudadanos pues Alejandro algo importante recalcando lo que Diego dice y con Juan Fernando lo hemos discutido mucho es que también hay un límite es cierto nosotros como universidad y aún creando las alianzas pues tenemos un límite tenemos incluso hasta un límite de tiempo tenemos nuestras materias tenemos nuestras responsabilidades otros proyectos entonces nosotros podemos plantear un proyecto que de alguna forma esto se sale de lo que regularmente se ve en el dominio público con la biología en relación al trabajo social pero no podemos reemplazar al Estado no podemos convertirnos en los alcaldes no podemos convertirnos en los nuevos gobernadores tenemos un límite tenemos podemos plantear la idea podemos acompañarla pero seguimos teniendo un rol que tendremos que tener nosotros como institución académica existe la necesidad entonces de que también otros funcionarios que si tienen esa función pues entren y podemos crear alianzas pero en ocasiones tampoco nos podemos ver como los responsables de que vamos pues a reemplazar la función del Estado y desde el día cero en el que llegamos allá Juan Fernando y pues como líder y como coordinador del trabajo fuimos claros en decir nosotros llegamos hasta acá nuestro compromiso es crear una línea base de conocimiento biológico que potencialmente se puede utilizar para legislar y proteger este lugar ¿cierto? crear un plan de ordenamiento territorial que busque esto potencialmente si Diego lo considera si los actores lo consideran se podría crear una estrategia de turismo y para eso estaba él para dar recomendaciones lo cual no quiere decir que vamos a garantizar que de aquí se va a derivar una estrategia viable y sostenible de turismo nunca fue esa nuestra promesa y nunca pretendemos llegar así cuando nosotros nos organizamos empezamos a diseñar cómo hacer un trabajo somos muy claros qué les vamos a decir a la comunidad hasta dónde nos vamos a comprometer y cuáles son nuestros alcances reales pero ya tenías una pregunta Buenas tardes el otro es como sociedad civil ¿qué fue? porque creo que hay una brecha entre la sociedad civil gobierno y el otro es para concluir sobre el patrón bar entonces ¿qué se podría hacer? ¿cuál sería el puente de la sociedad pero de la sociedad civil para hacer una compañía y todo digamos porque creo que hay una brecha demasiado grande nosotros como pues como civiles ¿ustedes? ¿qué le podría hacer ahí un punto que podríamos acompañar este tipo de proceso? tal vez Marcos ahí le tocó bueno este bueno creo que la las personas la población que está en los territorios alrededor de la zona donde nosotros nos concentramos ha trabajado con nosotros y creo que ese es su aporte para que el posacuerdo por lo menos tenga una materialización y pues el acuerdo pueda ser cumplido o implementado en los territorios pero yo yo sí cuando hago la categoría sociedad civil y los que fuimos actores pues yo incluyo también a la academia ¿sí? la sociedad civil también es la academia la academia creo para mí que en muchas partes del territorio nacional no se ha incluido no se ha sumergido en este tema de hacer que se implemente el acuerdo de paz en los territorios de hacerle seguimiento al acuerdo de paz en los territorios de crear espacios y entornos donde las comunidades se encuentren y pues se genere espacios de reconciliación de reparación de los territorios y en eso la academia a nivel nacional ha fallado mucho yo aplaudo el ejercicio que se hizo con Anorí lo que próximamente donde me invitaron acá los muchachos donde voy a trabajar con ellos en Vallasolano pero son pocas las universidades las que se están metiendo en el cuento de la construcción de la paz nosotros tenemos la universidad del Cesar ahí mismo la UPC la universidad pública del Cesar y la UPC no ha llegado a nuestro territorio es que ni siquiera ha llegado a las comunidades que están alrededor de nosotros entonces uno dice como una universidad pública no tiene ni siquiera esa visión teniendo un departamento de ciencias humanas ¿sí? ¿dónde está el compromiso de la academia con este tema del acuerdo de paz? entonces algunas universidades lo traducen a que hay que dar simplemente becas y pues becas se le da no a cualquier persona pero becas se le puede dar a los que tengan las capacidades o a los que las ameriten y por eso puede ser mucha gente pero ahí no se traduce el tema de aportarle a la paz son cosas mucho más profundas mucho más reales cosas más concretas y que generen espacios de reconciliación e integración de todas las comunidades yo creo yo creo que complementando una pizca complementando una pizca es que salirse de la burbuja es súper necesario yo creo que generacionalmente hay que proveer el espacio y hacerlo o sea ir comprarle a estos manes el paquete de conocer tierra grata que es el típico paquete que venden muchos ETCRs en Colombia que es conocer el campamento guerrillero cómo vivían lógicamente te están contando toda la historia de ellos etcétera y muchos tienen cosas de naturaleza ir a conocer el páramo ir a conocer la quebrada etcétera y llevar niños a eso llevar los hermanitos llevar los sobrinos eso está cambiando eso está cambiando las narrativas eso en algún momento va a cambiar la narrativa la lectura de Colombia puta usted hoy está viendo este man que hace 10 años usted no lo podía ver aquí sentado es así de sencillo entonces si uno lo hace también generacionalmente y se sale la burbuja yo creo que eso es una cosa que uno como ciudadano a pie puede hacer para meter la mano pues yo quería hacer un comentario más que una pregunta realmente este es un espacio muy amable muy muy enriquecedor pero quiénes estamos acá está la academia están los reinsertados y donde y ustedes han mencionado repetidamente el papel que debe juzgar el Estado y ya hablaban bueno la sociedad civil pero es que hay dos o un componente muy importante que si no aporta esto no va a salir adelante y es el empresariado y el empresariado que está en las ciudades que tienen los grandes capitales pero también los dueños de la tierra al lado donde están los ETCR si allí no hay un compromiso esto va a ser muy difícil entonces el esfuerzo el esfuerzo es también para que ellos salgan de su burbuja porque si bien se ha hablado de la burbuja que se ha creado y que la tuvo la FARC o la burbuja que puede ser en que puede estar la academia pero hay todo ese interlocutor que son los dueños de la de la tierra y todo el empresariado que hay en el país en donde está el gran capital y que en alguna forma están condicionando las políticas del gobierno o en alguna forma no ellos condicionan las políticas del gobierno para proteger sus beneficios entonces ojo que la burbuja hay que abrirla pero hay que abrírselas a ellos también si pero aquí en comentarios desde la universidad de AFIT por lo menos con el apoyo del rector Juan Luis Mejía se han presentado unas alianzas muy claras y estos proyectos económicamente han sido viables no solamente porque ha habido intervención y participación de agentes públicos o pues o la ONU agentes no gubernamentales pero también porque ha habido dinero de capital privado y recuerdo por ejemplo cuando llegamos uno de los almuerzos grandes en un restaurante Play de la ciudad con todos fue a cargo de un empresario en el que todos estuvimos ahí el caso del ETCR en Dabeiba que tiene participación activa a través de alianzas con la universidad de AFIT también de grandes empresarios de Antioquia entonces por lo menos los proyectos que nosotros estamos desarrollando intentan balancear un poco el capital público y privado con la academia claramente pues hay limitaciones y hay mucho pues por hacer pero desde la universidad de AFIT si existe esa voluntad política de crear alianzas con los agentes privados si pero si es claro si es claro que los que mueven el país tienen que darse mucho más la pela pues como vos decís hay ejemplos lindísimos hay una empresa de cereales aquí en Itagüí y Juan Garzón que si lo googlean salen todos los periódicos es un tipo que tiene el 90% de su planta empleada con víctimas del conflicto hay ex paramilitares ex soldados que ya pagaron sus penas de falsos positivos hay desplazados etcétera hay ex combatientes de FARC está lo que vos decís de la tierra quien da veiba nutres a éxito etcétera etcétera medio orquestado y ayudado por AFIT hay un ejemplo súper bonito en el valle son mínimos pues pero hay ejemplos bonitos donde un empresario en el valle no me acuerdo cuál invita a otros empresarios y los engaña en esta reunión y unos ex combatientes que trabajan para él se presentan y cuentan sus historias de vida esos tipos todos lloran y se tocan el corazón y empiezan a capacitar gente y a emplear más ex combatientes en sus empresas pero claro son los que mueven el país y los que tienen el billullo los que tienen que darse la pela verdad total buenas tardes bueno yo quería como este es Juan David el papá el papá de Diego el que fue el papá sustituto de Diego que lo llevó a la feria de Aves de Colombia si yo quería como hacer un comentario frente a la pregunta del pelado atrás de como podemos que podemos hacer como sociedad civil yo creo que haciendo un comentario como que nos toca ya en el día a día todos los que estamos acá es que una de las misiones principales de nosotros debería ser apoyar firmemente el acuerdo de paz o sea todos nosotros tenemos familiares estoy seguro de eso que niegan rotundamente que el acuerdo de paz fue beneficioso para el país este tipo de cosas que estamos viendo acá son producto del acuerdo de paz que tengamos a Marcos acá es un producto del acuerdo de paz que podamos tener espacios como el ETCR de Tierra Grata el de el sirve el vidal el del que Belén de Bajirá y muchos otros que hay en el territorio nacional donde están concentrados los excombatientes donde están desarrollando o tratando de hacer proyectos productivos para vivir en comunidad como vivían antes antes vivían en comunidad pero pues estaban en un tránsito durante la guerra ese tránsito ya se dio cuando estuvo Diego el pajarero aquí en Medellín para llevarlo a Cali vino con el hermano en una de esas conversadas el hermano me decía algo que podría ser muy anecdótico pues pero me decía que el punto central del acuerdo era el fin del conflicto y por eso estaba en el centro del acuerdo es el punto 3 del acuerdo de paz son 6 puntos el punto 3 es el fin del conflicto puede ser anecdótico puede ser una casualidad o puede ser intencionado pero el acuerdo de paz con las FARC se hizo para acabar un conflicto que llevaba muchos años haciéndole mucho daño al país por todos los actores armados que participaron en él y me parece que como sociedad civil o como individuos nuestro discurso tiene que emigrar a un apoyo fuerte al proceso de paz y a todo lo que signifique los procesos con los excombatientes porque si estamos en una zona que indudablemente tiene un rechazo muy amplio al acuerdo de paz si ustedes revisan los resultados del plebiscito las zonas donde más pegó el conflicto armado fueron las zonas que votaron por el sí y aquí donde no nos pegó casi o donde le pegó al que puede ir a la finca esos son los que votaron por el no entonces estamos aquí en una zona donde votamos por el no o votaron por el no yo voté por el sí votaron por el no quienes digamos que el único sufrimiento que tuvieron por el conflicto armado fue lo que pudieron ver por las noticias pero no lo vivieron en carne propia y los que si lo vivieron son los que están firmes con el proceso de paz los excombatientes están firmes con el proceso de paz a pesar de que algunos digamos que desertaron del proceso de paz y desafortunadamente hacen mucho ruido son una minoría la mayoría de los excombatientes están con el proceso de paz y nosotros como sociedad civil nuestro día a día debería ser un apoyo firme y concreto a las iniciativas que tengan que ver con el proceso de paz también complementando buenas tardes complementando el comentario del compañero y respondiendo a la pregunta puntual en términos de información en la universidad de antioquia o no propiamente a nombre de la universidad pero un egresado de la facultad de derecho yo soy estudiante de derecho de allá tiene una iniciativa en el ETCR de Raizal en Remedios con una escuela que se llama Macondito y está en Facebook si están interesados no hace parte como de mi círculo pero en estas páginas los ETCR se encargan de recolectar en esta propiamente Macondito material de ludoteca de libros para las temporadas escolares y yo creo que con este tipo de iniciativas podemos como sociedad civil o más que como sociedad civil si bien es desde la academia que nos acercamos como comunidad desde varias universidades y desde varios espacios en los que nos enteramos de cómo se ha ido reparando y cómo ha sido el fin de la paz como conclusión podemos concluir de siempre de contribuir perdón de cierta manera y es a través como de esa red si alguien está interesado yo tengo el contacto no directo de Freddy que es el encargado de Macondito pero si tengo digamos como el nombre y las páginas a través de las que pueden como contribuir a esta causa muchas gracias hola yo soy Alejandra tengo una pregunta y es o sea a mí no hay que convencerme de que el acuerdo de paz funcionó y eso y yo siempre quiero aportar nos vimos alguna vez en una reunión de Selva Adentro no sé si te acuerdas Diego me parece o sea por ejemplo a mí me gustaría consumir muchos de los productos que ellos están generando y no es fácil o sea yo voy a todo a mí me encanta soy muy pendiente por internet no es fácil consumir los productos de ellos no es fácil para uno encontrar en el mercado el café encontrar por ejemplo lo que dice es que en todos los ETCR y el de Tierra Grata sí tiene muy buena difusión pero en los otros ETCR conocer cómo puedo ir a visitarlos no sé si hay alguna página o alguna entidad que se pueda encargar como de aglutinar toda la información de lo que están generando ellos en los procesos productivos o de turismo donde uno pueda como ciudadano buscar y hacer un consumo existe no está buena la idea para su agencia sí no ha sido casi imposible pues en todos los espacios el común no es de todos o sea sí existe el común que se crea en el marco del acuerdo existió NC Noticias que supuestamente debió haber sido la encargada de difundir todo lo que sucedía en los espacios pero NC se cayó y el común pues tiene todas unas discusiones internas ahí o sea en cada territorio en cada comunidad fariana hay una cámara hay un computador o sea hay equipos para comunicar pero sería bacano montar por ejemplo una página web en el que cada uno cuelgue yo voy a vender esto yo voy a vender esto y que cada ciudadano se pueda conectar y decir yo te compro este café te compro este pescado está bien porque tienen muchos proyectos productivos y yo he podido comprar solamente café no he encontrado como bueno y cerveza también sí entonces mira ha sido casi que imposible este nosotros a ver cómo es que capitalizar todo lo que se está haciendo en los espacios en otra porque no sé si se han dado cuenta eso también es público que también tenemos unas dificultades internas y después que en cada espacio territorial tienen unas dinámicas propias nosotros allá estamos con las botas estamos con los paquetes de turismo y pues nosotros tratamos de hacer la difusión desde el territorio y pues allá también hemos tenido mucha visibilización y en los otros espacios pues está muy lejano cada una parte sí cada una parte pero si sería una nota de eso uno hoy en día googlea miel de la montaña y le aparece el bolso de la montaña pero le toca cosita por cosita pero también por ejemplo ahora tiempo le compré el café pero sería pues más bacano café maru 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 que sea pues porque uno hace eso una vez pero pedir cada mes el café pues a Bogotá así pues o sea uno tampoco pues tampoco puede si fuera una página informativa o sea esto es lo que vendemos esto es lo que vende las FARC en Colombia tan 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 por ejemplo si hay cafés en Antioquia porque los cafés que yo he comprado no han sido en Antioquia bueno y la otra pregunta que yo creo que el doctor es como yo o sea siempre decimos sí que es que el sí que es que el no que no sé qué bueno y somos como como convenciéndonos los convencidos que vos decías que es que nosotros tenemos que estar convencidos de que hay que impulsar la paz y tal pero o sea siempre nos sentamos a convencernos en las reuniones donde ya estamos los convencidos entonces tendríamos que tener unas maneras creativas como por ejemplo lo que vos contabas del empresario que los llevó pues ahí gancho ciego como hacer unas cosas para empezar a penetrar más en la sociedad que está tan cerrada que no está participando que no viene a foros que no lee que no se mete a internet que no busca que no ve las noticias alternativas para poder empezar a contagiar otro nicho porque estamos siempre los mismos con las mismas en las mismas reuniones diciendo ay sí tan importante la paz pero pues son otros 10 pues bueno no estoy seguro de todos modos de que sea necesario convencerlos de algo cada quien también tiene pues hay un libre albedrío y no necesariamente se está teniendo o se tiene que tener una función pues política pero tal vez esto me sirve o ese planteamiento me sirve para hablar de de un proyecto que viene en el que en el que pues vos estás Diego está Juan Fernando está pero que se ancla con con un trabajo con la Universidad de Manchester y con In Place of War una ONG en la Universidad de Manchester en la cual básicamente queremos todo lo que hemos visto hoy es visual mucha de la biología se hace con los ojos mucha de la pajariada se basa en observar acá lo que queremos hacer es enfocarnos en escuchar en escuchar aves en escuchar ranas en escuchar murciélagos y el proyecto que viene que va a tener un impacto creo yo muy grande a nivel internacional de hecho Diego Juan Fernando y yo vamos a estar en Manchester en Londres y en Dublín haciendo algo similar a esto pero también proyectando mucho lo que vamos a hacer es ir a Vallazolano a este bosque ¿cierto? estar en Vallazolano estar documentando la biodiversidad en Vallazolano más allá de las ballenas que otra cosa puede haber grabar esta naturaleza y trabajar con bioacústica para hacer composiciones musicales que potencialmente puedan llegarle a muchas personas y esas composiciones y ese trabajo se va a hacer no solamente con biología sino grandes productores a nivel mundial ya están confirmados y vinculados al trabajo esa puede ser una forma de responder tu pregunta que viene viene transformar te voy a poner simplemente un ejemplo viene transformar un sonido de una especie de murciélago en este caso que está presente en la universidad de Bafit que suena así en el espectro audible humano vamos a cortar esas piezas con la ayuda en este caso de Federico Goez músico de la ciudad de Medellín esto lo volvimos un ritmo un patrón pues rítmico y con ese patrón rítmico lo que hicimos fue producir unos vinilos y hacer música entonces a lo que a lo que voy con eso es que bueno esto es simplemente el prototipo del proyecto son unos vinilos un sencillo que sacamos pero con esto logramos desde la universidad de Bafit vender la idea a que mucha gente se metiera y con mucha gente estamos hablando más de 35 personas en Nueva York en Londres en Manchester muchos en Medellín nos uniéramos y vamos a hacer esto con Marcos con Diego Juan Fernando y acá no necesariamente vamos a hablar literalmente de posconflictos sino que vamos a hablar de biodiversidad de cómo hablar en otros términos de la diversidad que tenemos en Colombia cómo atraer fondos para conservar y cómo atraer fondos para crear esa línea base de información de la que hablábamos al inicio de este conversatorio la última pregunta para cerrar bueno mi pregunta va relacionada como cuál ha sido el rol del turismo con este proceso del posconflicto o cómo ha sido el rol del turismo también como con el tema de memoria que estamos haciendo desde la parte turística porque Diego lo decía entonces ahora podemos visitar lugares que no podíamos visitar antes podemos entonces identificar que hay especies acá que antes no podíamos ver pero también es entonces cuál es el impacto que el turismo está generando en esas zonas o que a futuro puede generar en esas zonas que estamos haciendo para prevenirlo también cuáles son entonces las partes como positivas de ese turismo en esa zona es más como esa la pregunta contanos la iniciativa de bueno nosotros en la vereda Tierra Grata lo primero también que le otra cosa a la cual le empezamos a apuntar fue al turismo inicialmente hicimos una réplica de un campamento guerrillero no para hacer apología a la guerra sino para mostrarle a la gente cómo eran las dinámicas en el monte luego a eso le metimos el tema de hacer avistamiento de aves recorrer toda la cordillera lo que Diego estaba mostrando ahorita y la serranía del Perijá y subir hasta el páramo de Sabana Rubia aparte de eso hay muchos sitios en esa parte de la serranía donde ocurrieron hitos que marcaron la vida de las personas que vivían ahí donde hubieron enfrentamientos donde de una u otra forma se vio afectado el territorio el turismo de una u otra forma ha logrado como darle una nueva oportunidad a los reincorporados que de pronto no hubiesen encontrado otra opción ahí está Cecilia que está pajareando el guía turístico está Manuel Mieles o Miro que también es guía turístico y también pajarea y está todo un colectivo de muchachos que son como 11 los que están al frente de esa iniciativa productiva y allá mensualmente pues estamos recibiendo 5, 10 hay meses donde llegan hasta 20 turistas llega a toda una universidad con dos buses entonces uno dice bueno estamos visibilizando el territorio lo que antes no se podía ver lo estamos mostrando estamos haciendo un trabajo de memoria también contándole a las personas que llevamos allá cómo vivíamos cómo eran las dinámicas del conflicto cómo nosotros también teníamos también unas dinámicas internas de estudio de trabajo comunitario de que la gente conozca también otras cosas más allá de lo que se ve en los medios esa es como la forma en cómo el posconflicto y el turismo han aportado a este tema de la paz y la reconciliación que más que 12 muchachos ahí trabajando en una iniciativa de turismo y pues llevando mucha gente allá haciendo pedagogía de paz y mostrando el territorio y pues preservando también lo que queda de la serranía del Periján pero la verdad es que tal vez ese es de los casos dulces y bonitos de turismo posconflicto de parte de FARC estaba la iniciativa de Caquetá que es súper buena y en Icononso tienen cosas pero por ejemplo nos pone a ver el ETCR de la plancha en Anorí que es donde con la gente que estuvimos en la Expedition View y básicamente Anorí está súper lejano todavía es una zona que tiene relativas calenturas o sea las posibilidades de que visitantes vayan a Anorí a conocer todo lo que vos dijiste memoria a conocer esa Colombia que no conocían a ver esta vida en comunidad que tienen los exfarianos etcétera es mucho mucho menor en Anorí simplemente por las características de seguridad de lejanía de topografía que estos manes que están a media hora de un aeropuerto de una capital departamental como Valle de Upar entonces cada caso es súper diferente y cada caso yo creo que tiene que tener un análisis y como una decencia de parte del Estado y de parte de los ONGs que apoyan porque es que no podemos apoyar por apoyar como así es que hay que gastarse una plata en un proyecto productivo que sea de turismo entonces metámosles y que inviertan en eso en tal ETCR cuando fue madre a ese ETCR no va a ir nadie porque aún es peligroso porque es lejísimo súper relativo súper específico a cada uno y yo creo que en algunos casos se ha hecho un poquito laxo e irresponsable en ese sentido o sea hay ETCR como los de ellos que la tienen así facilita hágale metale la plata métale véndale sueños a ellos con eso porque van a poder trabajar en eso pero al ETCR donde no sea decente y no les venda esos sueños pero crees que debería también como haber una estrategia de proteger esas zonas como si hay corredores biológicos entonces aprovechar como y proteger los lugares que antes no podíamos ir y ahora protegerlos porque podemos ver impactos si pero cuando piensas en muchos de los ETCR los ETCR no están en esas zonas lejanas prístinas no se que no en general como hablando del conflicto no solo del ETCR si pero el turismo casi siempre es en el ETCR el turismo casi siempre es ahí claro ellos van a la serranía de Perijá pero ellos como cualquier operador turístico y persona que visita la serranía de Perijá en Colombia no es un área protegida pero digamos que debe atenerse a las regulaciones de cualquier zona rural a concertar con las comunidades a pagar una entrada en una reserva donde se está conservando un pedazo de tierra si fuera parque nacional tendría que ir bajo los estándares de parques nacionales pero digamos que sí tal vez eso ya es harina otro costal y es la cantidad de territorio que efectivamente protegemos en nuestro país pues con el sistema de áreas protegidas etcétera un buen ejemplo a la pregunta que tú haces Diego lo mencionaba es Mitú en el cual Diego participó en el entrenamiento de las comunidades indígenas y una experiencia maravillosa es ir a pajarear a Mitú con Miguel Portura que Miguel como lo decía Diego tiene el ojo y el oído más espectacular pero además las historias la cultura la forma y es una organización que los indígenas de Mitú hicieron y reciben turistas cuando nosotros estuvimos allá nos decían el 99% de las personas que van son extranjeros los colombianos no vamos y esa es una zona absolutamente espectacular para hacer ecoturismo y si tiene una ventaja y que le toque un guía como Miguel es absolutamente enriquecedor desde todos los puntos de vista Diego cuéntanos por fa el tema de la regulación y la normatividad en el aviturismo en Colombia del aviturismo en Colombia como está o sea hay regulación hay normatividad cada quien lo puede hacer como quiera no hay o sea es un poco relacionado con lo que estaba preguntando la chica anteriormente hay unas normas digamos básicas que tiene no solamente el aviturismo sino el turismo y el turismo de naturaleza que lógicamente afecta comunidades afecta ecosistemas y hábitats lógicamente como cualquier colombiano estamos también regidos bajo las normas de parques nacionales bajo las normas de las reservas privadas pero también digamos que hemos sido muy buenos como país en ensillar las bestias sin tenerlas entonces por ejemplo con esto del aviturismo hemos hecho un boom que ha sido mediáticamente muy bueno mucha gente está viniendo del extranjero pero también es un boom que ha dado la sensación en Colombia de que todos podemos salir de pobres con los pájaros y claramente o sea con los azulejos y las tortolitas de la finca no van a venir ni siquiera colombianos a pajarear ¿cierto? entonces el turismo aves se ha no desenfrenado pero ha crecido tal vez de una manera un poquitico ignorante en muchos de esos aspectos hay mucha gente en muchas zonas relativamente cercanas a ciudades que ha tratado de empezar iniciativas y emprendimientos que no le han funcionado porque no tiene eso no tiene lo que tiene no sé la familia Tapasco en Montezuma o la corporación Salvamontes aquí al norte de Antioquia con una cantidad de hábitats y de especies chéveres y a la final no va a ir nadie pero también dentro de ese boom desenfrenado ha pasado algo y es que los que somos de la vieja guardia empezamos en el turismo aves pero ya éramos pajareros entonces digamos que uno ya tiene cierto sentido común y cierta malicia indígena y conoce el territorio pero hay muchos pajareros jóvenes nuevos que están guiando y algunos pajareros extranjeros que vienen con sus grupos sin guías locales colombianos que no saben a dónde ir por ejemplo entonces yo voy a Utúnquim Vaya arriba de Pereira y yo sé que del centro de visitantes del parque nacional del santuario de flora y fauna en tal parte encuentro tal pájaro en tal parte hay un territorio en tal parte es mejor para observar el pato de los torrentes etcétera yo voy yo voy haciendo esa ruta y la conozco si un guía nuevo que no tiene mucha experiencia se lanza o un guía extranjero que no la conoce viene y se lanza no sabe dónde encontrar estas cosas entonces se da por ejemplo el fenómeno del playback que es llamar las aves con el canto para que salgan que todos la usamos pero una persona hasta la va a usar menos responsablemente porque está caminándose toda una carretera con un parlante prendido para que le responda un pájaro yo no me la camino toda yo voy al sitio donde el pajarito sé que está se lo pongo un par de veces y como sé que vive el bicho va a salir entonces ha empezado a haber ese tipo de cosas parques está tratando de regular cosas de tamaños de grupos de playback no todos los parques nacionales de Colombia saben su capacidad de carga claramente las reservas no la saben y una de las cosas locas que pasa es por ejemplo la feria de Colombia es muy bacana pero también es un momento en que se congregan decenas de pajareros vos lo viviste Juan David hace una semana yendo a los mismos sitios claramente las capacidades de carga se exceden y en eso somos buenos aquí hemos llenado ríos y quebradas de gente que pucha y ponga música y lleve fiambre eso lo sabemos hacer muy bien entonces yo creo que estamos un poquito descuadernados entre las regulaciones y todo el boom en que la gente está viviendo la cosa y afrontándola no conozco regulaciones específicas para el turismo de observación de aves hay unos manuales donde hay sugerencias para el buen aviturismo depende del sentido común que no es el sentido más común siempre de que la gente las acepte y trabaje así y por eso la última sí, feliz tarde muchas saludos para los panelistas Diego la pregunta es para ti especialmente tu recorrido por el país pues ha sido bastante generoso lo has recorrido de cabo a rabo ojalá ha habido un punto de inflexión importante un antes y un después de la experiencia que tuviste y lo que estás narrando ¿cuál fue realmente ese punto de inflexión y cómo cambió tu vida a partir de ahí y especialmente desde el punto de vista con las comunidades y desde el punto de vista social cómo has apoyado cómo has desarrollado ese proceso de cambio yo creo que yo creo que ahí incluso la vemos un poquito diferente porque tal vez yo no veo que el punto del antes y el después haya sido por ejemplo el secuestro ni mucho menos yo nunca me he clasificado como una víctima me parece que eso es una categoría perenne que la gente no se quita encima y que precisamente le permite seguir como en sus cada quien cura como quiere es cierto pero les permite seguir en sus rencores en sus dolores yo pienso que no hay que cargar nada que emocionalmente no le sirva a uno para ayudar para construir para dar yo siento que tal vez mi punto de inflexión es sin duda octubre de 2016 cuando claramente tenemos el país vuelto mierda en dos y claramente todas las tías van a votar por el no porque vos lo decías ahorita y yo empiezo yo he sido sigo siendo un mal ciudadano yo no sé votar yo políticamente soy súper ignorante y muchas veces importaculista yo no veo noticias hace muchos años lo cual es una decisión que tomé egoístamente pero por bloquearme de una cantidad de cosas que no me parecen constructivas etc y en ese momento empiezo a sentir una curiosidad personal por qué más puedo hacer yo como ciudadano de a pie precisamente con esa polarización tan tesa antes ahí del plebiscito si o no y ahí es cuando entonces empiezo a echar cabeza como en qué papel estoy en qué punto estoy qué papel puedo jugar con toda esta historia que tengo y ahí nace pajareando con FARC y pajareando con FARC mal que bien así no estemos llegando a los espacios más recalcitrantes de cierta manera y de nuevo con todo el respeto y todo el cariño de cierta manera estar en universidades privadas del país es llegarle a gente que no la tiene clara o que está un poquito para el otro lado etcétera de nuevo esto no es una charla para los del sí para los del no esto es para todos pero yo creo que ahí tal vez es el punto de inflexión ahí nace la charla la charla llegó no sé como a dos mil quinientas tres mil personas el año pasado este año va a salir de Colombia varias veces y yo creo que ahí he tenido una relación como vos preguntabas más cercana y más honesta con muchas comunidades he sentido y visto diferente a nuestros operadores locales a la familia Tapasco a Doñadora etcétera siento que estoy devolviendo un poquito yo creo que por ahí ha sido más bien la cosa si más bien no es cuestión de que te sientas víctimas sino que es ese ejemplo de superación de cambio de mejoramiento y de trabajo con las comunidades y con nuestros congéneres porque ese superlativo ese estado mira Marcos por ejemplo los testimonios que nos muestra y como se transforma y como genera ese cambio dentro de su estructura dentro de su gente y en todo el territorio y todo el mundo tiene algo algo para dar no se necesita ni haber sido secuestrado ni haber sido ex guerrillero ni haber visto que le mataron al papá no se necesita la historia más truculenta de la vida siempre si te comparas estás mucho mejor que mucha gente estás mucho peor que mucha todos tenemos ahí un cuentico para dar una tía una tía que permear se puede gracias gracias y yo para cerrar ahí tres como tres conclusiones más que una pregunta es me parece interesante lo del aviturismo y una reflexión en las empresas no pueden ser rentables en ecosistemas y sociedades que colapsan el desarrollo económico depende de la naturaleza entonces hay que reparar la sociedad en la que vivimos para que funcione bien hay que restaurar y proteger y conservar esa naturaleza que nos permite el bienestar lo dicen los mamos votamos votamos por la paz pero el día no va a haber paz hasta que no hagamos paz con la naturaleza la segunda conclusión es hay que enfrentar un paradigma de la competencia y hay que compartir conocimiento que no se comparte no sirve que no se muestra esta es la muestra y creo que ahí es donde pasamos de la competencia a la colaboración y creo que colaborar es muy poderoso yo me dedico hoy con Salvamonte a hacer ciencia participativa y nos hemos dado cuenta que es una forma diferente de hacer ciencia donde incluimos a personas que aparentemente no son científicos pero que se empeliculan con serlo y tercero es pues esto tiene que ser también de todos la invitación es a que construyamos una visión compartida a este país que pisamos y que habitamos y que finalmente eso es lo que le va posibilitar a Colombia ser más y ayudar a ser más a este mundo entonces y también tiene que ser una apuesta de país desde la misma institución no es una empresa es una empresa pública pero tiene que funcionar y no a costa de no siendo país bueno para agradecerles a todos ustedes y cerrar la cátedra de turismo y posconflicto tenemos una frase de Héctor Abad Gómez maestro y defensor de los derechos humanos si cada ser humano pudiera dedicarse siquiera a ser feliz a otro ser humano toda la humanidad sería feliz muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video